Bienvenidos, muy buenos días, amigos aficionados, estamos en vivo y en directo a través de la mejor, como le decimos en estos siempre legendarios micrófonos de RSD, en el grupo más fuerte en comunicación, juego que ya comentó acá en la higuera de Zaragoza, en el estadio Denny Reyes, dominguito sabroso, agradable, diecisiete de julio, y hay dos bateadores, Poli y Figueroa, te dejo con la crónica, bienvenido adelante, Playbol. Muchas gracias, señoras y señores, con todo el gusto y el deseo del mundo de que esta transmisión sea su entera satisfacción, gracias de veras por estar con nosotros, Playbol a las diez de la mañana con treinta y siete minutos, el primer bateador fue a la cuenta completa, Gonzalo Hito Romero, pero en la base por bolas, y posteriormente Arlín Serrano dominado, con elevado a la pradera central, visto pelota por la goma cuando batea aquí el zurdo Jesús Esquerpa y quedó alto y por fuera, y les platicamos cómo va defensivamente el equipo de Ligueras Zaragoza por el rumbo de la primera colchoneta tenemos a Paula Antonio Llano, ahí en la segunda Irvin Díaz por el rumbo de las paradas cortas a Carlos Valencia y a la tercera base de Vilvia Valencia. Allá por el trueno de la izquierda tenemos a Cristian Navarro por el central, a este muchacho Marcos Gagliola, y por el derecho Juan Pablo Fonc, el revirio va a la primera colchoneta, no pasa nada. Una bola no hay strike, estamos desde el Dennis Reyes Velarde, y es que con todas las disculpas del universo, aquí nos está follando el internet, terriblemente, nos está follando el internet, estamos vía telefónica, así que una bola no hay strike, listo, en preparación, el pichó para la goma, pelota ligeramente bajita y la cuenta va a dos y nada. Dos bolas y no hay strike, cuando está aquí a la caja de los bateadores, precisamente el jardinero de la derecha, Jesús Esquer, amaneció el juego con la base por bolas para Gonzalito Romero, allá lo tenemos estacionado en la primera colchoneta donde lo vigila el mazateco Paula Antonio Llano. Listo Luis Fernando Méndez, está de costado. Listo, preparación, aquí está el pichó para la goma, a la zona de, al, de la, de la zona buena, estoy encantado el primero. Bueno, Poli, nos reportan que en el Carrizo, condiciones favorables para el juego, al igual que aquí, aunque está nublado, pero no hay, no hay hasta el momento lluvia en ninguno de los dos estadios. Pues qué bueno, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Por teléfono ya te dijeron? Antes de, antes de... Ah, ok, ok, ok. Dos bolas con uno strike. Pues ya es que estábamos a punto de arrancar con el Carrizo también, ¿eh? Pero nos queda bastante retirado, listo, está en preparación. Aquí está el derecho Méndez, suelta, viaja, pelota para la goma, la zona buena, estoy encantado el segundo. Mira, cuenta, se ponen dos bolas y dos strike, saludos afectuosos, y también muchas gracias a mi amigo El Chule, muchas gracias a mi amigo Vanerito Castro, que me recibieron con un par de quesos. ¿Cómo la ves, Armando? No, pues, está chulada. Y mi amigo Carlitos, eh, Carlitos Cotto, de aquí de, de aquí cerquita del refugio, también nos mandó a los mochis con dos quesitos, vaya, muy bien. Dos bolas y dos strike. Listo, el derecho, el derecho vigila, el derecho se prepara, suelta, viaja, le tiene el bastazo, idealito para doble play, el short toma, segundo lado, doblan para la primera colchoneta, el tiro es malo, allá va a aprovechar precisamente para irse a la segunda colchoneta, el zurdo, así que hay bola ocupada y error. Error para el segunda base Irving Díaz, así que por lo pronto 64 para Gonzalo. La bola ocupada para Jesús Esquer y el error, precisamente el tiro del pivote de parte del segunda base, cuando lucía idealito para doble play. Sí, la verdad que como ya lo has comentado y lo hemos dicho en distintas ocasiones, no está tipificado como obligatorio el doble play. Le anotamos bola ocupada Jesús Esquer, pero ya en el tiro errático del segunda base, rumbo a la primera colchoneta, ahí ya se le marca el error a Irving Díaz, y hay hombre en posición de anotar, es decir, Jesús Esquer llegó hasta la intermedia. Bueno, y aquí viene este hombre que fue justamente el héroe, el domingo próximo pasado, allá a la altura del décimo capítulo, con ese equipo sencillo, productor Pelota Bajita, qué buen trabajo de Charly González. Estamos hablando de René Manzanares, que remolcó precisamente a Luis Serrano en el cierre del décimo capítulo, en esa victoria estrujante, de dos carreras a una para el equipo de los tres, que están forzando, de hecho, pues la extensión de la serie, de la primera etapa de la post-seporada. Obliga a dos juegos el día de hoy. Es correcto, una bola no hay strike. El número sesenta en espalda para René Manzanares, el de la Bojoa, Sonora. Listo, se preparan. Aquí está el derecho vigilando que abre espacio, lo deja al libro de la segunda colchoneta, pelota para la goma a la zona de adentro, y la cuenta va a dos bolas y no hay strike. Pues está nublado, así como que quiere amenazar precisamente la lluvia, pero vamos a esperar y desear, rogar que se pueda jugar la jornada completa. Que gane, que tenga que ganar. Sí, pero que haya dos juegos. Es correcto. Allá saluda a mi amigo Ronald Vega, mira, allá está. Allá está precisamente la, en su flamante unidad automotriz, en preparación, saca el T-Pivote, se va a cerrar. Se va a cerrar el corredor de la segunda colchoneta, Jesús Esquer. Dos bolas y no hay strike para René Manzanares, el hombre que está haciendo las funciones de cuarto bate y primera base. Estamos en el 90.1 FM, en preparación suelta, pelota bajita, tres y nada. Atrás está el de Ciudad Verón, Alejandro Rojas. Hoy lo veremos desempeñarse como segunda base, cuando él también fue parte de aquel elenco de atrapadas fantásticas el domingo anterior en la primera colchoneta. La verdad que, como lo hemos plasmado en nuestros comentarios, en algunas plataformas, al respecto que nunca habíamos visto una serie tan fantástica, pelota a la goma. El llamado automático apareció, tenemos tres bolas con una strike. El 38 años que tenemos narrando en la Clemente de Ijalba, afortunadamente y gracias a Dios, nunca habíamos visto una serie como la del domingo anterior, ¿eh? Al margen de que los dos juegos llegaron a entradas extras una a una, al margen de todo, al margen que vimos cinco, seis y hasta siete atrapadas, y con el debido respeto que me merece todo el mundo de esas atrapadas que bien vale la pena, pelota muy alta y por dentro de la base por bolas. Y es que bien vale la pena, no sé cuánto pague, cuánto cuesta el boleto, pero lo que cueste vale la pena cuando viene aquí Alejandro Rojas. Fíjate, Poli, que ha tenido problema con las bases por bolas, Luis Fernando Méndez, el domingo anterior dio tres bases, ponchando a siete enemigos, pero en ocho entradas y dos tercios, aquí ha dado dos bases, casi el número que dio el domingo anterior, que fueron tres, en apenas dos outs que ha retirado amaneciendo este juego. Aquí está Alejandro Rojas, con el primer y el segundo, listo de costado y con razón. Luis Fernando Méndez, en preparación, suelta, viaja, le tira, fly, foul, pelota fuera del parque por la parte central. Pues fíjate que, debo decirle, pues yo esperaba más asistencia, aunque déjame decirle que por acá por el lado izquierdo está más cómodo. Acá por el lado izquierdo, bajo estos frondosos árboles, pues si hay alguna buena que pierde fanáticos en la parte central, en lo que es la grada normal que tenemos aquí, pues vamos a decir que está a la mitad, está a la mitad del aforo. Listo, preparación, suelta, viaja, la pelota adentro, pegadita al cuerpo del bateador y la cuenta va al parejito, no lo ponemos con esto, esa es la playa principal y mira que Carlitos Mora ya teníamos buen rato, que no lo veíamos cuando casi casi era exclusivo de RCN en la temporada pasada, te acordarás, ¿eh? Serios que íbamos, serios que le tocaban para allá. Y hoy casi casi por Roberto Lugo viene siendo el exclusivo de nosotros. Y el domingo pasado, pues desafortunadamente estuvo ese golpe de calor, pelota, la goma, qué bonito, pichó, lo dejó pasar y le clava la del segundo strike. Una bola con 12 strikes. Estamos precisamente en la apertura del juego, juego que arrancó a siete minutos después de lo establecido. Y es que nos vinimos de la ciudad, los mochis lloviznando hasta cerca de la Villa de Aombia, más o menos por ahí, ¿no? Una bola con 12 strikes. Listo, preparación. Aquí viene con su ofrecimiento, pelota adentro. Buena velocidad, exhibe aquí Luis Fernando, dos y dos. Dos bolas y dos strikes. ¿Eh? Ah, no, no creo. No. Hay alguno que otro locutor. No, bueno, si no se trae. Es que aquí, el buen primo, porque es la voz oficial del sonido local aquí en Mochis, ¿eh? ¿Es verdad? Sí. El primo que trabajó muchos años. El reviro va a la segunda colchoneta, cuidado. Es una de las dos partes donde se permite que el defensivo entre de sorpresa. No así en la primera colchoneta. Porque vamos a suponer que ahorita el primer avance que está echado hacia atrás, el caso de Paul Llano que le toque, quiera entrar corriendo, automáticamente le tienen que marcar el engaño. Dos bolas y dos se trae, porque está revirando a una oposición donde no hay una falla, ¿no? Así es la única parte donde no se permite. Y hace muchos años me tocó ver un engaño. Pero sí, pelota alta. Pelota alta, tres y dos. Fíjate que se lo vi cuando Don Maring era el primer avance superescenar del equipo de los Yankees. Entra corriendo por un reviro y automáticamente le marcaron el engaño. Es uno de los bolas que no, digamos entre comillas, no comete el piche. Sí, lo cometió exactamente. Lo cometió el primer avance. Así que la cuenta está, y hay bol que puede cometer el cáncer, ¿eh? Le tira a fly power, ¿eh? ¿Y cómo lo puede cometer el cáncer? Bueno, simplemente cuando está pidiendo la base intencional y él abandona antes su posición de receptor, automáticamente le marcan el engaño. No siempre tiene que ser del piche. Hay muchos vericuetos precisamente en este apasionante mundo de los deportes llamado béisbol. La cuenta es completa, tres y dos. Está utilizando demasiados picheos. Este viene a ser el segundo hombre que va a la cuenta completa. Así que estamos. Muchas gracias, ¿eh? Listo, de costado. Van a salir natural los hombres que están en los senderos. En preparación suelta para el pelota bajita. La base por buenos hay hombres en primera, segunda y tercera. Bueno, Poli, amigos que nos escuchan. Ya se cumplió lo que comentábamos hace ratito. En casi nueve innings fueron ocho y dos tercios. El domingo pasado Luis Fernando Méndez, el elegido plan de San Luis, dio tres bases, es decir, casi en un juego completo, dio tres pasaportes. Aquí en la primera entrada, sacando South, ha dado la misma cantidad de bases por bolas y tiene los senderos llenos. Es correcto. Hay un tiempo pedido, ¿eh? Hay un tiempo pedido. Van a la visita allá con el lanzador Luis Fernando Méndez. Que es cierto, trae una muy buena velocidad, pero quizás los comandos no son los adecuados. No está encontrando la zona buena. Ha llevado, decíamos, a dos bateadores a la cuenta completa y ha regalado tres pasaportes. A René Manzanares no le llevó la cuenta completa, le llevó la cuenta de tres y uno. Finalmente le entregó el pasaporte. Así que tenemos hombres en primera, segunda y tercera para que vengan aquí a la caja de los bateadores en la zona Santa Luis Ángel Arguelles. Este estupendo pelotero, versátil, por cierto. Hoy con una calzaca muy vistosa, negra, la usanza de los metropolitano de Nueva York. El deportivo Ronald Vega, bueno, con su uniforme tradicional. Así que vamos a play ball. Qué raro. Así que vámonos. Listo, descontado Luis Fernando, pelota a la goma, pelota a la zona de afuera, una bola no hay strike. Allá, Charlie González va al tiro, la primera colchoneta no pasa nada. No pasa nada, una bola no hay strike. Es mucho trabajo para tan poco tiempo en la Loma del Picheo. Por el equipo de los metropolitanos del ejido plan de San Luis va Eduardo Paez. Es quien va a ser, es el que se va a hacer cargo de la Loma del Picheo, que tuvo una fantástica actuación el domingo anterior. En ese juego que quedó empatado en once capítulos a una pelota a la goma. Qué buena recta, fue alcanzado el primero. Es el primer strike. A este hombre que está aquí, por primera ocasión ya encuentro los ángulos atestados. Dos combates por bola y uno con la bola ocupada, que es justamente el que está a 90 pies de la goma, Jesús Esquer. Listo, descontado aquí buscando la indicación de Charlie González. Una batería mucho, muy experimentada. Listo, Luis Fernando. El derecho se prepara, el derecho va a mandar para la goma, la pelota, ligeramente alta. Cualquier cosita, dos bolas con un strike, sigue estando frecuentemente abajo en la cuenta del bateador. Y la cuenta está en dos con uno. Y regularmente es muy comprometido cuando tu máxima carta, por decirlo de alguna manera, pues empieza a tener problemas desde el mismo arranque del juego. Aunque ya hubo una visita. Ahí va la pelota, la pelota va buena de gita al plato de la izquierda. Viene una carrera y nada más. Es que son muy cortas las distancias de gita sencillo. La famosa carrera de la quiniela llega en los ganchos precisamente del jardinero de la derecha con Gil Productor. El primero del juego precisamente, el cuarto de Luis Ángel Arguelles, para que venga José Luna, el receptor. Sí, la verdad que ya una de las bases otorgadas por parte de Luis Fernando Méndez ya se convirtió en carrera. Y ahora sí lo que distingue a Luis Ángel Arguelles es ser un bateador oportuno. Aquí lo cumple a cabalidad pegando el imparable para traerse la primera carrera. Es correcto. Cuando aquí vámonos, vámonos, es que estando frecuentemente en la cuenta abajo, el pinche tiene ese tipo de problemas. Así que ya tiene ventaja de una carrera el equipo del plan de San Luis en preparación. Suelta pelota que se le escapa al receptor, no pasa nada. Ahí está el primer strike. Es muy cortita la distancia, escasos tres metros quizás. Quizás a la espalda del receptor. Y René Manzanada, no es precisamente un dechado de velocidad en sus piernas. Un hombre ya veterano. Con muchas temporadas precisamente. Hoy veía una nota al respecto. Pelota a la goma, pelota por fuera. Al respecto de lo que hizo Ricardo Solís de acá en la Liga Clemente, dijimos, 15 temporadas se dice fácil, ¿eh? Este hombre que a los 60 años sigue causando una buena sensación en las ligas locales y sobre todo en las ligas de veteranos de Edhermosillo, ¿eh? Seguramente en el carrito siempre le guardarán buenos recuerdos. La única a todos, fin. Aquí José Luna. Una pelota ligeramente a las letras, al pecho. Una bola con dos strikes. Ahora está en ventaja Luis Fernando Méndez. Porque siguen los hombres en primera, segunda y tercera. Ya tiene una carrera de ventaja. El equipo de los Mets del Flandes está listo de costado Luis Fernando. En preparación suelta, le tiene un alto fallo, está dominado. Allá va hacia atrás en segunda base, viene bajando al derecho. Es el derecho que finalmente a un grito se quitó en segunda base, capturó y tenemos el tercer alto. Bueno, batearon un total de siete hombres, se conectó apenas un hit, se anota una carrera y se quedaron trece en los senderos. Ahora es el juego. El equipo del Flandes Luis tiene de ventaja de una carrera. El equipo de Ligueras Zaragoza va a venir a batear. Por cierto, muy valioso en cabina de locutores, Diana Pérez, ya decíamos al arranque de este juego, Poli Figueroa en la crónica, un servidor, Armando Valdenebro, y en la parte técnica, el ingeniero Antonio Ortiz, todos juntos de RSN, el grupo más fuerte en comunicación. Estamos de vuelta para la conclusión de la primera entrada, ya está ganando el equipo Ronald Vega Higuera de Zaragoza, dos carreras contra cero, aquí en el estadio de Béisbol Ejidal Plan de San Luis. Por los de casa, los Mets, vendrán a batear Jorge Núñez, Erick Sánchez y Jesús Esquer. Conclusión del mismo amanecer del juego, Poli Figueroa, adelante Playbol. Bien, muchísimas gracias, y es que el auxiliar de lujo del ingeniero Ortiz no vino hoy. Dice, me habló anoche porque ya venía hoy, pero me habló a la mañana, ¿sabes qué? Mejor no, voy a hacerla, por las dudas, me siento muy bien ya, dice. Bueno, un domingo más. Un domingo más de descanso. Así que mi amigo del indio Miguel Mario Delgado Laureante, mandamos un abrazo, mijo, cuídate mucho. Está bien, quédate en tu casa, hay que te aguante tu esposa, pelota para la goma, pelota alta. Acá, acá nosotros, paquete, paquete, ¿cómo digo? ¿Para qué lo cuidamos nosotros? Pues sí, un domingo más de descanso, no se lo vamos a descontar. El Otaragoga, le tira de abanica, Jorge, faul tip, tenemos el primer strike. Por cierto, este Jorge es parte del elenco ya oficial del equipo de los equidactarios del equidomochis para la próxima temporada de la de la Ramón Cota Aguilar, tremendo trabuco, eh. Pues la bola con un strike, listo, en preparación, suelta, le tira batazo, faul por la derecha, David Imanol Villegas. Y a propósito de saludos, un afectuoso abrazo para mi amigo Ronald Vega, el gran Ronald Vega, no sé si está aquí, si está en su casa todavía, el caso es que donde quiera que se encuentre este hombre, el agradecimiento por supuesto para ese esfuerzo que hace por mantener el vehículo activo en Liguera de Zaragoza. Le tira macho con faul. Y es que, eh, el, pues el tradicional primero la alineación del equipo del plan de San Luis, está en Mazatlán, acompañando a su pequeñito precisamente en un campeonato nacional de, ¿qué categoría es? Pingüiquitano, pañalitos. El de Mazatlán es pañalitos, tres, cuatro años. Hoy, por cierto, los niños de la once, doce que están en la Ciudad de México le ganaron a la Olmeca, a la Liga Olmeca, de la Ciudad de México, dieciséis a una estaban cuando los dejé yo. Listo, en preparación, suelta, Machocón lento por el rumbo de la segunda, le tiene que apurar, tira la primera ahí, auto en primera por una pestaña, dice Arnoldo Castro. Eso decíamos que se tenía que apurar allá a Irvin Díaz porque Jorge Núñez echa un pie, así que tenemos el primer, el primer tercio fuera para que aparezca aquí a la caca de bateo de Erick Sánchez. Hemos visto correr bien a, a Jorge Núñez y si revisamos los nueve de la alineación de los Mets, es el más veloz de todos. Y este chamanquito el domingo anterior pegó un gran cañonazo, un galletazo pero de gente grande allá en Miguel de Zaragoza. Erick Sánchez en ese juego abierto de ocho a dos que finalmente la victoria correspondió para el equipo del plan de San Luis. Fue una séptima entrada poli del juego que dice de la tarde de par de jonrones para los Mets, primero la votó Arguelles con uno en base y luego Erick Sánchez solitariamente. Y a raíz de que avance por vuelos intencional para este muchacho René Manzanares, pelota muy alta y por fuera acabó la velocidad cuando batía aquí precisamente el chamaco Erick Sánchez este muchacho que que ayer a su papá por cierto le donamos una muy buena le tiró bastante elevado ese por el jardín central y el jardín derecho sobre su izquierda tenemos al jardinero central Marcos Gajiora levanta el guante captura y tenemos el segundo out estábamos checando los números de playoff exclusivamente de David Imanol Villegas este zurdo que está en la loma por el equipo Liguera una victoria y una derrota también tiene tres salidas en esta post temporada si decíamos le regalamos una muy buena cantidad de mangos que ayer nos invitó a desayunar a su empaque don Daniel Ibarra Heredia a un grupo de cuates encabezado por Beto Corvera por el Capi Ruiz por este Adolfo Briseño quien más ahorita me acuerdo el buen Sergio Méndez hizo un servidor clase de desayuno pelota pegada y alta hola hola muchas gracias mi amigo Nini López por su atención allá en el empaque Daniela en preparación suelta le tira batazo la pelota va buena de hit de parte del zurdo Jesús Esquera la pradera de la izquierda para que venga René Manzanares el de la Bojoa Sonora una pelota que bien poco pudo hacer esa maravilla defensiva que se llama Wilber Valencia en la tercera base a todos un un agradecimiento absoluto por supuesto de estar usted en sintonía del 90.9 de FM y 540 de AM la mejor calentando el ambiente por supuesto para la próxima temporada de Liga Mexicana del Pacífico esta estación es la oficial del equipo de los cañeros la 93.7 de los algodoneros de Guasave pelota a la goma pelota a la zona buena strike por cierto que gran cobertura tiene el grupo RCN en Guasave en la Pimber Camacho en en Culiacán en la Japán por la bestia agrupera 102.5 y nosotros acá hay en Mazatlán cubriendo el fútbol del equipo de los de los cañoneros de Mazatlán de la primera división profesional en preparación suelta pelota bajita ligeramente por fuera es decir una gran cobertura en todo el estado en los deportes profesionales y en los amateurs por supuesto porque díganme lo que me digan esta no es no hay semi profesional profesional es profesional y no se es el profesional es una cosa semi profesional para mí no existe en preparación suelta pelota por el centro pero bajito el picheo dos bolas coronas strike y es una gran cobertura el sello el distintivo de RCN por supuesto presente dos bolas coronas strike en la cuenta para René Manzanares con el número 60 en la espalda listo de costado en preparación bajito al suelo que buen bloqueo de parte de Charly González y bien dice el dicho mi Charly sabe más el diablo por viejo que por diablo y es que este Charly no se cuece ni al primero ni al segundo hervor es un veterano veteranazo de siete suelas pero con una enorme calidad tres bolas coronas strike listo de costado aquí está David y Manolo arranca el embasado le tiene batazos se movió se movió la pelota por las paradas cortas viene el tiro para tercera viene para tercera y quieto en tercera quieto en tercera y es que no se debe mover el chico como al tío al derecho pero se movió y es el de la experiencia como Carlos Valencia se movió sobre su izquierda rumbo al segundo colchón al movimiento del corredor y el batazo fue justamente el contrapié del parador en corto este Alejandro Rojas que es el que viene a continuación nativo de Ciudad Obregón vaya que fue una pesadilla el domingo pasado el ofensivo frente al equipo de Ligueres Zaragoza allá en el Denny Reyes por cierto muchas gracias que bien nos atendieron gracias mi amigo licenciado el licenciado Robles el del Guayabo que no me traje su hilerita por cierto se me olvidó híjole ah pero en tu casa ni modo ya cambió de domicilio listo pelota la goma pelota bajita medio swing o una bola no hay strike oye por cierto que le pasó que le pasó a los medias rojas al tiento 8 a 5 que récord dijo el otro que ayer 4 a 1 diferente en la cosa así que una bola no hay strike listo pelota para la goma por toda la esquina de adentro pegadita al cuerpo dos bolas y no hay strike ahí viene Chabelo mira no se lo fue no lo dejaron ir así que llegó el flamante presidente de la de la Ramón Cota Aguilar una liga que promete es va a ser invernal bajito van tres cuidado cuidado decía María Victoria en sus tiempos de los de las faldas curras cuidado cuidadito decía porque la situación está que arde ahí sigue llegando afición aquí listo de acostado en preparación suelta le tira wow mira nada más entre sin nada atacó así que la cuenta va a tres bolas con un strike para Alejandro Rojas el 43 en espalda tercera base dos carreras a cero está en ventaja mi amigo Guadalupe Miranda Valdenebro muy temprano se reportó el mero mero jefe del grupo Sintal allá en Phoenix Arizona en preparación suelta le tira faul le llena una cuenta tres bolas y dos se trae no cabe duda pase lo que pase mi reconocimiento para el equipo de los Mets qué manera de jugar qué manera de pelear qué manera de vender cara a las derrotas y si hay algún equipo que se le indique toda la campaña ligera se llama Mets del plan de San Luis arranca el envasado le tira fly foul por la derecha qué manera Poli de pelearle el siete del stand en general por puntos al número dos y subcampeón es correcto es que ha sido una grata sorpresa que sin tener recursos que otros equipos tienen el equipo está ahí el equipo está ahí cuando en un principio todo el mundo decía que el eliminado iba a ser el equipo de el equipo de Constancia el equipo del plan de San Luis bueno hubo 50% de que le atinó porque Constancia se fue en el primer chinchorrazo Jotas Rayas primero así es tres bolas y dos se trae listo de acostado David en preparación arranca el envasado muy alto el picheo y la base por bolas aquí hay hombres de primera y segunda y tercera y aquí viene el talismán este hombre que el domingo pasado dio par de cuadrangulares uno en cada juego tiempo dice el coach de Picheo del equipo de Ligares Zaragoza según las palabras de Capi muy temprano iba a tener para el relevo Luis Fernando Méndez muy temprano así que vamos a ver que pasa no vemos movimientos hay muy temprano para el pánico por supuesto pero si algo puede decir el equipo de Ligares que no debe descuidar ni un 16 nada ellos no tienen chance de otro juego sigue llegando aficiones mucha afición sigue llegando ha despertado por supuesto no el morbo ha despertado la la tentación en la gente acá precisamente del municipio de Ahome y siguen llegando fanáticos en serio bueno aquí está el de de las olas altas estamos hablando precisamente de de Luis Ángel Larguelles el segundo base del equipo de los Mets del plan de San Luis abrazo sincero toda esta gran comunidad veibolera a Carelli López muchas gracias muy alto y por fuera allá en Juan José Ríos amigos de Juan José Ríos ya tienen rato en la banca esperando el béisbol veintiocho minutos lleva la primera entrada y pues falta un auto todavía no cae esto está una bola no hay strike listo en preparación bajita adentro van dos van dos bolas y no hay strike uno de los problemas que siempre ha tenido este muchacho es la tendencia marcada al descontrol este de Liguera en Zaragoza hasta a ver hasta donde aguanta Luis Ángel Larguelles tiene poder este hombre las primeras cuatro carreras del domingo pasado él extrajo al centro por todo el centro del complete el primer strike dos bolas con un strike hay dos autos hay hombres en primera segunda y tercera dos a cero está ganando el equipo de la Higarra de Zaragoza apenas está amaneciendo el juego listo pelota para la alta y por fuera tres bolas con un strike tres bolas con un strike David y Manuel Villegas no puedo decir que está hecho un manojo de nervios porque no no lo denota simplemente hay quienes se guardan muy adentro la presión del juego listo David tres bolas con un strike listo pelota la Gómez pero ha encantado segundo va la cuenta máxima segundo combateador consecutivo que va la cuenta que no tiene más allá aquí van a salir naturalitos van a salir naturalitos los hombres que están en las bases así que tres bolas y dos strike listo de frente David y Manuel allá van los corredores el tiro batazo está dominado es el jardinero derecho sobre su derecho levanta el guante captura Juan Pablo y tenemos el tercer le va la tanda cuando vinieron seis se conectaron dos imparables se quedaron tres en los senderos amanece el juego una entrada completa dos a cero La Higueres Aragosa La Mejor FM Perreteria Maloba tiene un corazón que está latiendo por servirle a usted Maloba es su mejor elección en el ramo un perreterero siempre es el primero Perreteria Maloba en el béisbol en el béisbol de la Clemente Babasa siempre está presente La Higueres La Higueres La Higueres La Higueres La Higueres Soto Marcos Gagiola y Wilber Valencia Playbol Armando dos a cero segundo capítulo está ganando el equipo de Liguera gracias Poli vámonos dos carreras a cero tiene ventaja el equipo deportivo Ronald Vega Liguera de Zaragoza cuando faulea por el lado de la tercera base el bateador en turno en esta segunda entrada Juan Carlos Soto jardinero de la izquierda número once en la casaca toletero derecho de Carrizo sintonizados cuando el Carrizo está jugando en Mochicahui muchas gracias y está ganando el equipo de Los Alegres de Mochicahui una carrera cero acá en el plan de San Luis La Higuera dos por cero en ventaja cuando está listo Báez viene para Juan pelota a la esquina de adentro le canta en el segundo strike a Juan Carlos Soto viene en octavo noveno y primero en la apertura de la segunda entrada domingo sabroso nubladito con amenaza de lluvia y toda la cosa pero aquí estamos en un domingo fresco lanzamiento de Báez batazo de Faul otra vez por el lado izquierdo hacia la tercera base donde está coacheando el manager Manuel Ruiz el manager del equipo deportivo Ronald Vega Higuera de Zaragoza están en desventaja en esta primera ronda de post-tempo los Mets dirigidos por Luis Gagiola tienen ventaja de tres victorias a dos y aquí están en su parque de pelota listo de frente en el cero con dos Eduardo Báez trabajando haciendo batería con José Luna inicia movimientos el derecho viene para medio swing que digo medio cruza el madero de Juan Carlos Soto le anotamos al ponche tirándole y cayó el primer a la caja de los bateadores ahora viene Marco Gagiola el center field del equipo visitante Higuera de Zaragoza casaca verde fosforescente al frente y es color amarillo la parte de atrás del uniforme del equipo de Higuera de Zaragoza pantalón gris con líneas también verde y amarillo a los costados listo Marcos Eduardo Báez buena recta se queda alta para Marco Gagiola tenemos la primera bola poco más de media hora duró la primera entrada amigos aficionados que dejó un par de carreras para el equipo de Higuera de Zaragoza y aquí está la carga ya en el segundo capítulo hay un out sin gente en las bases el picheo de Báez es alto dos y nada la cuenta Báez haciendo batería con José Luna René Manzanares jugando adelante en la primera base Arguelles en segunda Rojas en tercera Eric Sánchez en el short cuando está listo Báez presenta viene para home le mete el strike un picheo a la esquinita de adentro para bateador derecho dos y uno el conteo para Marco Gagiola y para concluir con la defensiva de los Mets en el izquierdo Aronja Tomé en el central Jorge Núñez y en el derecho Jesús Esquer iniciando movimiento se impulsa para home Báez que bonita curva le metió el segundo strike y le emparejó la cuenta Marco Gagiola gracias amigos de la mejor otros buenos días bienvenidos de nueva cuenta a esta transmisión desde el estadio de béisbol del plan de San Luis bateando la higuera están de acuerdo en la señal viene para home Báez al picheo adentro le tira Gagiola va de foul allá por el rumbo de la tercera base dos por cero el marcador al momento segunda entrada juego que recién comienza sería el número siete de esta serie que tiene un empate de por medio y que tiene ganando en la serie tres juegos a dos al equipo de los Mets así que si si gana el equipo higuera de Zaragoza esta mañana iríamos al juego ocho listo Báez de acuerdo con Luna viene con el picheo adentro tan pegado que le dan el brazo anotamos el pelotazo para Marco Gagiola ya va para la primera colchoneta hay un hombre en circulación de parte del equipo higuera de Zaragoza después de un Audi viene para abrirse por segunda ocasión la alineación Wilber Valencia casaca número veinticinco por el lado de los derechos un hombre de una excelente defensiva Wilber Valencia tiene sencillo en la primera entrada anotó carrera la famosa carrera de la quiniela en un wild pitch por cierto se vino esa primera rayita para el equipo de la higuera de Zaragoza la otra con hit de Charlie González así está la pizarra dos por cero sale el corredor de primera segunda picheo de Báez allá va el tiro del catcher y mientras se deslizaba de cabeza el corredor lo tocan y cayó la facilito fíjate y ok de principio que había tomado buen brinco sin embargo que buena recuperación tuvo José Luna porque todavía se acomodó para tirar y de calle lo sacó y con asistencia del segunda base anótele usted del 2 al 4 en el bazucazo de José Luna el catcher y asistencia del de la intermedia Luis Ángel Arguelles hay dos outs nadie en las bases viene Báez para home línea sabrosa de parte Wilber Valencia de foul qué clase de linión por el lado izquierdo pero muy jalado para su banda ese batazo de foul ya sin gente en los senderos Wilber Valencia abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo Higuera de Zaragoza dos por cero el marcador al momento segunda entrada una por cero nos reportan desde Mochicahui en el galasburrola de Mochicahui los alegres en ventaja sobre los trigueros iniciando los movimientos Baez suelta para home lleva la línea por segunda de un bote la tiene Arguelles le da tiempo de chocar la bola contra el guante tiro cortito a primera donde recibe Manzanares y del cuatro al tres cayó el tercer out se van en tres hombres tres outs a pesar de que se envasó uno y también ya le platico esa historia la parte alta de la segunda entrada del plan de San Luis ganando el equipo de Guérez de Zaragoza dos carreras por cero en la mejor la crónica de Poli Figueroa adelante Playbol bien muchas gracias estamos pues en el tercer capítulo pelota por la goma la pelota ligeramente alta y por fuera una bola con un strike aquí va a estar el segundo va a ser Irving Díaz que hombre que anotó delante del imparable precisamente de Charlie González una línea flojita a la pradera central historia del primer capítulo dos a cero gana el equipo de Guérez de Zaragoza muy alta la pelota y por fuera dos bolas con un strike cuando vete aquí vemos a un legendario lanzador de Guérez de Zaragoza Pancho Villegas uy cuantos años el buen Pancho buen lanzador en sus tiempos viene Jaime Lamb mucha gente mucha gente que vienen aquí de estos rumbos allá va precisamente la pelota rumbo a la pradera central Pancho Guto saludarte amigo así que le está repitiendo y otro de los grandes el caso de del gran Rubén Rubén Pito Pérez tremendo lanzador en sus tiempos así que tenemos que sencillo le está repitiendo viene a ser el cuarto el cuarto que le están sacudiendo aquí el pichado de Marcos Eduardo Váez viene Paul Llano que se sacrificó en su primer turno 2 a 0 está ganando y llegó Miss Clayron bigote negro Jaime que buen picheo sin embargo se desplomó pelota bajita una buena no hay strike hijo de un legendario también pero anotador el caso de Wenselar Orduño precisamente el buen Jaimito muchos años inmerso precisamente también como coach en la Clemente en la Clemente Lijalba mucha gente pelota toquecito de bola va subiendo el catcher levanta toma ahí está la asistencia del segundo que cosas que cosas fue el primero así que toca de sacrificio del 2 a 3 que cosas fíjate a su mejor cañonero lo está sacrificando el capi ah bien está bien quiere más carreras quiere asegurar estar en la tarde presente que sería el juego 8 de la serie si si es correcto hola así que tenemos tenemos hombre en posición de anotar tiempo dice Luis viene Luis va saliendo de la caseta rumbo a la loma del picheo platicar con Marcos Eduardo Báez esto está 2 a 0 cuando viene aquí a la caja de los boteadores Charly González el buen Charly es el que el que ya produjo carrera y que a la hora de llegar arriba de la segunda con los ganchos por delante aparentemente tuvo un percance hemos venido varias veces en la temporada de la mejor entrada yo creo que mejor entrada de toda la campaña yo creo que si que está esto lleno pero en serio de todos lados y nos da muchísimo gusto también el tipo de serie poli si claro nos da muchísimo ojalá que así esté en Mochicahue ojalá de todo corazón está listo de acostado Marcos pelota la goma faul violento fuera del parque por la parte central para este número 10 en la calzaca tenemos un tercio fuera hombre en posición de anotar está ganando el equipo de Ligueres Zaragoza 2 a 0 aquí en el 90.9 de FM y 540 de AM la mejor entra de costado y con razón Marcos Eduardo Maez el derecho vigila con el rabillo del ojo suelta viaja patino perfecto al esquilita de afuera pero ha encantado el segundo ya lo montó la cuenta de 0 con 12 un número legendario en el béisbol mexicano el número 10 el que utilizara con mucha gallardía el gran Ben Camino el Cananea Reyes que para variar murió un día 10 nada más que de un mes 12 el mes de diciembre uno de los managers más famosos de la baraja mexicana en los managers pelota faul por la derecha yo lo vi jugar en los 60 para el equipo de los naranjeros de Hermosillo y en alguna ocasión se le ocurrió jugar las nueve posiciones era de piernas rápidas era buen jardinero no era buen bateador pero se convirtió en un tremendo instructor como lo fue en su momento también el gran cachorro Abelardo Vega el de Caguinagua allá en Charay una bola con dos strikes en preparación suelta muy alta y por fuera dos bolas dos bolas y dos strikes para Charlie González el hijo del gran Chamoy se viene siendo sobrino decíamos de Juan Gabriel Castro el flamante manager líder de la división del sur de los diablos rojos del México a los diablos a los pues que ya quedan trece juegos doce trece juegos nada más muy alta la pelota no es ni la sombra de lo que hemos visto en dos domingos anteriores este muchacho Marcos Báez así que la cuenta es total tres bolas y dos strikes según mis alegres cuentas por supuesto que aquí en la pizarra no funciona es dos y dos rectificando dos bolas y dos strikes es la cuenta para el bateador en turno listo pelota a la goma ahora sí tres y dos Lucía y Lucía viene ese pincheo la dejó pasar Charlie con muy buena vista el ampire Freddy Sittal dijo bola y bola se quedó y la cuenta es total cuenta completa a esta cuenta no le cabe ni una más así que tres bolas y dos strikes aquí está listo en preparación viene con el picheo muy alto y la base por bolas bueno pues aquí se va a enfrentar precisamente a uno de los más peligrosos en materia en materia ofensiva como la precisamente de Carlos Valencia y es en el béisbol profesional hubo tres Carlos Valencia Carlos el Chapis Valencia Coronel Carlos Valencia su papá y este muchacho que abrazó también la carrera profesional Carlos Valencia y es de por allá también es de Bacobampo Sonora y aquel de Obregón bueno su papá y él son de Bacobampo y el Chapis el Chapis de Obregón de Obregón el papá de este muchacho jugó con los cañeros la segunda colchoneta y por muchos años inmerso en el Instituto Tecnológico de Sonora en preparación suelta muy huido el picheo una bola no hay strike una bola sin strike Freddy Sital en la falla principal auxiliar de los senderos precisamente por Arnoldo el oro Castro bueno la pizarra final ayer en la Ciudad de México fue 15 a 1 ganó el seleccionado Aumense Mochitense a la Liga Olmeca de la Ciudad de México pelota a la zona buen strike cantado el primero ahí mi pequeño Alexair bateó de 2-1 así que ya le debo 200 pesos 200 pesos por hit es señor así que una bola con un strike ojalá se vaya de 5-5 ojalá se vaya de 5-5 mañana oilo yo también te quiero mucho hermano una bola con un strike listo preparación arrancan los envasados balbatazo por las paradas cortas al segundo vuelta primera doble play muy lento Carlos Valencia 6-4-3 del 6-4 para Charlie habían arrancado y bien los corredores así que señoras y señores estamos de regreso amigos aficionados acá viene Luis Fernando Méndez Palafox también con experiencia en el profesionalismo llega para relevar a un también exprofesional David Imanol Villegas el zurdo que se va con dos entradas y dos tercios y dos tercios de trabajo para 15 bateadores tres imparables pero cuatro bases por bolas ya una carrera que entró en un wild pitch deja las bases llenas que de anotar esos tres irían a la cuenta por supuesto del que sale David Imanol Villegas poncho a dos no dio pelotazo así que viene Luis Fernando Méndez como decíamos ante un hombre que tiene power José Luna habiendo dos outs pero con el rancho ardiendo Poli Figueroa adelante Playball bien muchas gracias dígase lo que son las cosas él no lo puede ganar nunca este muchacho David Imanol y si lo puede perder lo más benévolo fuera que se quedara sin decisión listo de costado batea José Luna ya viene con su ofrecimiento la pelota Faul viene de yo la curvita haremos el primer extrae que a la cuenta de José Luna que tiene Faul Freya la receptoría en su primera aparición en la caja de los bateadores estamos justamente estamos justamente en lo que es un saludo para el Valle del Carrizo vamos para la familia Valdés listo en preparación suelta pelota bajita se le escapó el receptor nunca se dieron cuenta nunca se dio cuenta el corredor de la tercera colchoneta el de la tercera colchoneta nunca se dio cuenta Erick Sánchez pero está bien tiene que jugar conservadores así que la cuenta una bola con un extrae para este número 4 el caso del catcher José Luna séptimo en la alineación atrás está el chamaco Humberto Parra listo de costado Luis Fernando Méndez en preparación suelta la perna recta sí señores strike cantado el segundo ahí le clavó el segundo strike mucha gente hasta el carrizo de Jaguar anda por estos rumbos aquí está la cuenta una bola con 12 strikes ya se prepara el derecho línea corta para la padrera central el ataque del jardinero y capturó la bola para el tercer out así que señoras y señores estamos pues en tres entradas completas dos carreras para el equipo de Liguera Zaragoza una para el equipo del plan de San Luis vamos y bueno pues vámonos play ball llegamos pues a la apertura del cuarto capítulo Cristian Navarro Juan Pablo Fongi Juan Carlos Soto es la tercera de bateadores en esta apertura de la cuarta que vienen a enfrentar el pichado de Marcos Eduardo Váez dos a una tremendo juego de pelota otra vez otra vez vámonos play ball aquí está Armando Valdenebro gracias Poli vámonos efectivamente otro juegazo ajustado de una carrera en este momento dos por una le favorece la pizarra al equipo centro deportivo Ronald Vega Higuera de Zaragoza allá también están agarrados de las greñas los alegres en Mochicahui recibiendo los trigueros del Carrizo una a cero allá está ganando Mochicahui dos a una aquí en el plan de San Luis está ganando la Higuera listo Marcos Eduardo Váez viene para home Cristian Navarro que le tira eleva por el rumbo del central pelota de tres cuatro y finalmente pelota del patrullero del medio el sol le estorbó al short que iba con alguna posibilidad subiendo hacia los jardines de capturar esa pelota bajaba el jardinero central iba el segunda base también y se acercaba el jardinero derecho por eso yo le decía no era pelota de tres era pelota de cuatro finalmente capturó el centerfield Jorge Luis Núñez tenemos el primer out en el batazo del del toletero zurdo Cristian Omar Navarro cayó el primer tercio del cuarto capítulo a la caja de los bateadores Juan Pablo Font Garmenta esperando ofrecimiento de Váez suelta para home el derecho bajito el picheo 27 innings en tres aperturas para este muchacho Marcos Eduardo Váez haga de cuenta que puros juegos completos pero no fue así porque él incluso tiene un juego de extra innings desde la primera hasta la décima lanzamiento bajito otra vez docinada el conteo de Eduardo Váez en este enfrentamiento contra Juan Pablo Font que tiene elevado al jardín de la derecha en cuenta completa en la primera entrada en aquel momento había dos hombres en las bases cuando elevó hacia el jardín de la derecha aquí viene con el picheo Marcos Eduardo Váez buena recta le canta en el strike dos y uno se mueve la cuenta para Juan Pablo Font en este juego que busca el equipo Liguera de Zaragoza extender la confrontación de primera ronda en esta postemporada estar abajo en la serie tres victorias a dos favoreciéndole pues al equipo de los Mets listo Váez de acuerdo con su catcher viene con el rompiente le tira Juan Pablo Font guatazo de foul acá por el lado izquierdo la cuenta según mis números dos bolas dos strikes para Juan Pablo Font hay un out y espera turno Juan Carlos Soto ya sale el sol aquí en el estadio de béisbol ejida al plan de San Luis once con cincuenta y siete al filito del mediodía cuando viene el derecho Váez con el picheo media velocidad bajito por fuera nos vamos a lo máximo tres bolas dos strikes gracias a todos los que se reportan a través del whatsaudio de la mejor a través del whatsapp tanto personal como el de Puli Figueroa y a través por supuesto de los comentarios del facebook de la mejor los mochis lanzamiento de Váez batazo de foul por tercera la cuenta igual tres bolas dos strikes en este momento para Juan Pablo Font 3-2 le favorece la serie el equipo de los Mets que se levantaron y en serio en el arranque de esta confrontación ganó los dos juegos en el estadio Denis Reyes el equipo de Higuera de Zaragoza luego vinieron aquí un empate y una victoria de los Mets y el domingo anterior ganando los dos juegos el equipo de los Mets allá en la Higuera lanzamiento de parte de Váez a la curva le tira Juan Pablo Font allá va la rola untada al terreno por el short levanta Eric Sánchez tiro a primera donde está René Manzanares y del 6 al 3 completan el camino para que caiga el segundo out de rutina la jugada dominado por segundo turno en este juego Juan Pablo Font que a la caja de los bateadores viene Juan Carlos Soto el novato casaca número 11 para este bateador derecho que tiene Ponche tirándole en la segunda entrada aquí aparece por segunda ocasión a la ofensiva cuando muy a su manera muy a su estilo de lanzar Váez se pone de frente luego se mete de costado y viene con el picheo que aquí es bajito número 3 en la casaca para Marcos Eduardo Váez una victoria una derrota de postemporada en rol regular este jovencito ganó 4 y perdió 1 lanzamiento le quita velocidad le tira Juan Carlos Soto a Banica muy buena campaña regular de Váez 4 victorias una derrota 3.28 ligeramente alta la efectividad aunque digamos que aceptable y mejor ya en los playoff de 3.00 hasta antes de hoy inicia movimientos Váez suelta para home le quita le vuelve a tirar Juan Carlos Soto y alcanza a rebanar de foul acá la pelota salió rebotando por el lado izquierdo detrás de home plate mi amigo Yamir Martínez ahora lo tiene precisamente en los controles de las apelaciones te mandamos un saludo a la Ciudad de México mi hijo cuídate mucho si fíjate que está en el famoso replay y se encarga de revisar esas jugadas en la repetición instantánea el buen Yamir junto a David Solís Conrado Valenzuela de Estación Mamua dice es paisano entonces lanzamiento de Váez batazo de faula hacia atrás el batazo de faula hacia atrás de parte Juan Carlos Soto hay dos outs amigos de la mejor dos a una la pizarra le favorece al equipo deportivo Ronald Vega y Guerra de Zaragoza en este momento cuando estamos en la cuarta inicia los movimientos Marcos Eduardo Váez viene para home le tira Juan Carlos Soto y otra vez faulea por el rumbo de tercera fíjate que de repente lo hacen ver mal con los fines este muchacho pero le ha sacado muy buena cantidad de lanzamientos si lo hace trabajar extra porque él sacó con relativa facilidad los primeros dos outs hablamos de Eduardo Váez y acá le saca muchos picheos Juan Carlos Soto se nubla y agrada por supuesto aquí en el plan de San Luis la nube que se pone justo aquí en el estadio favoreciendo el buen desarrollo del béisbol por supuesto lanzamiento de Váez bajito nos vamos a lo máximo dos y dos dice el umpire dos y dos es lo correcto dice el señor Freddy Zital en home y allá en la primera base por las rayas y el jardín de la derecha el otro umpire es Arnoldo Castro 32 grados nos marca el celular cuando está listo el pitcher viene para el pentágono la pelota ligeramente por dentro protestan los umpires de tribuna y la cuenta ahora si va al tope tres bolas dos strikes y decíamos lo del porque ya hubo hasta un umpire de calor y toda la cosa hoy está mucho mejor el clima cuando viene para Juan Marcos Eduardo Báez a la curva le tira Juan Carlos Soto abanica y cayó el tercer out Ponche tirándole sabana en riguroso orden los bateadores de la higuera en la parte alta de la cuarta que también es historia higuera de Zaragoza dos carreras los Mets una aquí en la mejor muy bien avanzamos vámonos de parte del fondo del cuarto capítulo Humberto Parra Aron Jatomea y Jorge Jorge Núñez pregual Armando dos a una está la ventaja para el equipo de Ligueras de Zaragoza gracias Poli vámonos al primer picheo el roletazo al short sobre su derecha bien Carlos Valencia en el batazo de Humberto Parra el tiro es ligeramente bajito la primera base donde compone Pablo Antonio Llano y del seis al tres rapidito cayó el primer out estamos en la conclusión de la cuarta entrada apenas o que arrancó a las diez con treinta y dos son las doce del mediodía con cinco minutos y allá en Muchicaui nos están escuchando y nos avisan además que ya empató el Carrizo una a una y aquí le informamos lo que nos va llegando desde la otra plaza en actividad que es Muchicaui una a una según nos dicen allá que están en sintonía también en la mejor y nosotros aquí en el plan de San Luis le decimos Liguera va arriba dos carreras a una el primer picheo de parte de Luis Fernando Méndez le tiró este bateor zurdo a Aronja Tomé y le voy a faul hacia atrás del parque por encima del techo Méndez para Fox con los movimientos al derecho para Juan pelota que viaja se queda por fuera cuidado la cuenta el parejo uno y uno Luis Fernando Méndez en postemporada sin victoria una derrota cinco punto cuarenta de efectividad del hombre que viene a salvar así entre comillas este este juego y tratar de preservar esa ventaja esa ventaja ajustada de una de una carrerita esta pizarra está dos por una cuando digo salvar me refiero por supuesto a la situación de que el equipo Liguera de Zaragoza está contra la pared no por el tema de un salvamento sino porque están sin mañana prácticamente abajo en esta serie tres victorias a dos picho para Juan bajito tres bolas con un strike la cuenta la cuenta para Jesús Aarón Jatomea que tiene Ponche cantado esto en la segunda entrada entregando el tercer out de aquel capítulo aquí estamos en la cuarta y le aparece por segunda ocasión a la ofensiva Aarón Jatomea contra el derecho Luis Fernando Méndez que ya se pone de acuerdo con su catcher viene para home le tira sale un cañonazo lejos por el central la pelota viajando para atrás allá pica de un bote se extiende va contra la barda al fondo del parque el jardinero central levanta viene con el tiro al cuadro y esto es un limpiecito un doblete de Jesús Aarón Jatomea el número a fíjate lo que son las cosas tantas oportunidades que han tenido y en este muy buen batazo como tú lo describes lejos de todo el mundo esto pues es un indicio de que este muchacho debe de jugar más Aarón Jatomea Aarón Jatomea que con este extra base se pone a 180 pies de la registradora con la carrera de la igualada al momento hay un out viene a batear Jorge Luis Núñez un buen chocador de bola un buen regador de líneas y buen corredor el primer bat del equipo de los Mets cuando está de costado Méndez el pitcher vigila el de segunda ahí está iniciando los movimientos viene con la recta se queda alta Núñez tiene rol la segunda en la primera entrada y hit con carrera anotada en el tercer capítulo el bateador en turno de parte del equipo de los Mets de elegido plan de San Luis abriendo por tercera ocasión Jorge Núñez la alineación del conjunto de casa cerrado el cuadro especialmente el primera y el tercera base haciendo contacto con la placa Luis Fernando viene para home la curva se queda arriba y nos vamos al dos y nada dos bolas dos bolas sin strike el conteo para Jorge Luis Núñez casaca cinco voltea recoge las señales que le envían desde el cajón de coach de la tercera base el posible empate latente por segunda Luis Fernando Méndez con los brazos a la altura de la cintura los baja lentamente vigila el corredor el derecho viene para home la recta que viaja ligeramente por fuera muy cerca de la zona de strike más cerca el umpire que nosotros y cualquier otro aficionado así que él dice bola el señor Freddy Cital auxiliar en las bases decíamos por Arnoldo Castro que ahora con corredor en segunda ahí está el cerca lanzamiento de Méndez como que quería sorprender intentando tocar Jorge Núñez la deja pasar y le canta en el strike el famoso automático tres bolas con un strike en un juego de grandes emociones amigos aficionados en una entrada espectacular aquí en el Elegido Plan de San Luis municipio de Aome haciendo contacto con la placa Méndez brazos a la altura de la cintura lo inquieta el corredor viene para home a la curva le tira Núñez allá va la pelota de gira al izquierdo detienen y bien en tercera al corredor Aronja Tomea anótelo usted sencillo a Jorge Luis Núñez que ahora va de tres dos y hay hombres en las esquinas con una hay un detalle aquí mi querido Armando el más sorprendido fue el corredor de la segunda porque estaba clavado en la segunda colchoneta como si fueran a revirar o como si hubieran revirado él debió haber anotado pues simple y sencillamente lo detuvieron en la tercera base no es tan veloz hay que recordar que Jatomé es de de posición natural receptor y ahí se quedó en tercera lo detuvieron hay hombres en las esquinas solamente un out a la caja de los bateadores un joven que dio honrón el domingo pasado Eric Sánchez y con todas las características de este juego de esta serie pues obliga a la plática en el centro del diamante el coach de lanzadores del equipo Liguera de Zaragoza en la plática ya se deshizo la charla y ahí viene Eric Sánchez que su abuelo orgullosamente lo está escuchando en el ejido las altas y su papá con el radio en mano acá lo vemos por el lado izquierdo Armando Sánchez el tocayo aquí tiene una oportunidad inmejorable Eric Sánchez esperando el lanzamiento de Luis Fernando Méndez inicia movimientos al derecho viene con la recta y le clavó el primer strike Eric Sánchez tiene un cañonazo al jardín central en la primera entrada y luego va a ser por bolas en el tercer capítulo número 17 en la espalda para este toletero derecho Méndez balanceando la mano de Pichar ahí está volteando a primera tiene otro por tercera brazos a la altura de la cintura el diestro viene para el pentágono Pichó bajito levanta tierra la cuenta al parejo una bola con un strike para el segundo va del equipo de los Mets del ejido plan de San Luis Eric Sánchez espera turno Jesús Esquer en tercera corriendo Aaron Jatomea en primera lo hace Jorge Luis Núñez listo de costado Méndez ya presenta el derecho inicia los movimientos sale el de primera para segunda ya va el cañonazo por tercera se faja Wilber Valencia luego levanta y en dos tiempos con el tiro a primera sacó el segundo la detuvo como pudo Wilber Valencia en una rola fuerte en un cañonazo a tercera de parte de Eric Sánchez finalmente lo sacan 5-3 el camino cayó el segundo out había salido el corredor de primera segunda Jorge Núñez ahí está y en tercera se quedó suspirando estático el corredor Aaron Jatomea estaba muy cerca la jugada de él imposible que se pudiera descolgar a home ahora batea Jesús Esquer hombres en segunda y tercera hay par de outs Luis Fernando Méndez suelta para home que rectón y le clavó el primer strike 0-1 el conteo para Jesús Esquer cañonero zurdo tiene un hit y un ponche va de 2-1 en la jornada matutina cuando ya cruzamos el mediodía de este domingo 24 de julio dos en posición de anotar de costado el pitcher de acuerdo de acuerdo con su catcher viene para home lanzamiento ligeramente bajito la cuenta para Jesús Esquer una bola con un strike el hit de Esquer en la primera entrada el ponche sin tirarle Esquer en el tercer capítulo aquí aparece por tercera ocasión a la ofensiva estamos en la cuarta dos a una ganando la higuera pero los Mets amenazan tocan la puerta hay hombre en tercera y segunda hay par de outs Méndez viene para home el pichón bajito dos y uno la cuenta se modifica para el tercero en la alineación Jesús Esquer mucha expectación de la gente en un momento álgido de este juego en un en una amenaza de parte del equipo de los Mets seria con hombres en tercera y segunda el juego mental la estrategia tomándose su tiempo Méndez luego hay tiempo pedido se alarga el turno contra Jesús Esquer de costado Luis Fernando viene para home abajo la pichada y nos vamos al 3 y 1 cuidado no puedes aportar mucho por tu suerte porque sigue René Manzanares eso te va a decir el que espera turnos de mucho peligro y el que está atrás también primero Manzanares en el círculo de espera y luego Alejandro Rojas dos auténticos cañoneros de costado Méndez se pone de acuerdo con el catcher en ese movimiento viene para home le tira Esquer batazo de foul ahí quedó cerca de los pies del propio bateador en terreno de foul le dio casi con las manos este toletero zurdo en este momento Esquer con la responsabilidad de traer cuando menos el empate que está en tercera y la del despegue está por segunda así que por lo pronto las cosas sumamente emocionantes en esta cuarta baja Méndez ya está de acuerdo su receptor viene para home le tira Esquer y alcanzó a machucar de foul hacia atrás la esférica Esquer con la la cuenta en tres bolas dos strikes según nuestros números esperemos que señale el empate de home el señor Freddy Cital y tres y dos así como decíamos cuenta máxima para que le agregue usted un poquito más de dramatismo a la situación cuando Méndez ya está listo presenta suelta viene con la curva Esquer le tira el batazo por primera la busca en terreno de foul Paul Llano finalmente imposible la pelota de aquel lado de la cerca perimetral que está por el rumbo de la primera colchoneta imposible para el ping pong el primer avance del equipo del deportivo Ronald Vega Higuera de Zaragoza hizo el esfuerzo pero sin éxito la pelota cayó en la zona de los árboles por el lado derecho donde hay una gran cantidad de autos y de aficionados muchos con la la cajuela abierta y ahí sentados casi yo conozco varios y yo también y sentados viendo el béisbol pero ya sé cuál es dice listo Luis Fernando viene para home le tira Esquerra lleva el batazo por primera de botes bravos la tiene el ping pong asiste el pitcher y cayó el tercer out del 3 al 1 de Paul Llano para el lanzador Luis Fernando Méndez dominan a Jesús Esquerra no se nota carrera se quedaron dos en posición de anotar en un total de cinco que batearon por el equipo de los Mets nos vamos a la pausa en cuatro completas aquí en el Ejido Plan de San Luis ganando la Higuera de Zaragoza dos carreras a una la mejor FM en tu visita al fuerte no te quedes fuera un saludo un saludo a mi amigo Miguel Mario Delgado Laureán que se está reponiendo aquí te echaron de más y que enero yo te defendí vámonos Armando 4 a 2 cierre del cuarto capítulo gracias mi estimado Poli lo echamos de menos a Miguel Mario Delgado no le echamos de más ahora lo echamos de menos al ingeniero yo lo tengo que defender lo atacas lo atacas mucho tú y al ingeniero Ortiz no no es cierto Miguel Mario ya lo conoces son mentiras el primer batazo aquí al primer picheo salió batazo de foul de parte de Charlie González llegamos a la cuarta baja de frente el pitcher Marcos Eduardo Báez luego se mete de costado así es el movimiento de este lanzador derecho viene para home línea sabrosa por el izquierdo pelota de foul se abrió en el último instante el cañonazo de Charlie González pelota de foul sexto séptimo y octavo batear por el equipo deportivo Ronald Vega Higuera de Zaragoza así se puede leer en la espalda del del uniforme de estos peloteros color amarillo en la espalda y color verde fosforescente al frente en la casaca bicolor del equipo de Higuera de Zaragoza aunque las mangas en color gris al igual que el pantalón listo va es suelta para home le tira abanica y se poncha a Carlos Charlie González cayó el primer aude de la conclusión de la cuarta ronda bueno aquí se aquí se cumple aquella vieja sentencia que trae un gran batazo un gran ponche un saludo mi amigo poncho vega tengo una duda poncho el muchacho que fue novato del año allá de San Blas se fue novato del año es tu hijo es tu pariente o que es porque curiosamente poncho vega y es de San Blas el caso de ponchito vega no el novato del año bateador en este caso lanzamiento de parte de Baez para el bateador zurdo Cristian Omar Navarro que este fue novato del año en la campaña anterior sexta entrada alegre de Mochicau y cero triguero del carrizo cero ellos están jugando en el carrizo picho de Baez bajito para Cristian Navarro que tiene ponche tirándole en su única aparición de este juego en la segunda entrada ya volvió la señal mejoramos por supuesto la transmisión si es su hijo te felicito porque ese muchacho pues me gustó como juega con el equipo del carrizo felicidad mi poncho nos tocó ver una situación un desenlace de juego donde regaron en el terreno al rival con un hit al jardín derecho ante los ante los alegres precisamente en esta post temporada atrás de la primera base el batazo de hit y ahí se acabó el juego lanzamiento de Baez ahora si a la zona buena 3 y 1 para Cristian Navarro que decíamos se ponchó tirándole en la segunda entrada acá estamos en la conclusión de la cuarta tanda cuatro carreras los Mets dos carreras el equipo local Higuera de Zaragoza así está la pizarra era un juego lento pero emocionante Baez suelta al pentágono la pichada ligeramente arriba vámonos a la primera base le dice el umpire con el pasaporte Cristian Navarro se está colocando en la inicial hay un tercio fuera sopla el viento en la higuera de Zaragoza ayuda para los sofocados que ha estado en la situación del clima 12 del mediodía con 16 minutos juego que arrancó a las 10 con 37 de esta mañana de domingo 17 de julio del 2022 saludos a la gente que está en la azotea de una vivienda atrás del jardín central cómodamente sentados y hielera azul al medio de de ese grupo de aficionados que chulada viendo el béisbol desde las alturas atrás de la barda picheo de Eduardo Báez para Marco Gagiola el novato le cantaron el strike a este jardinero central y octavo en la alineación de Higuera de Zaragoza que tiene hit y carrera anotada en la segunda entrada es el estadio Denny Reyes ganando los Mets 4 a 2 amigos del equido plan de San Luis aquí está dando la gran batalla a su equipo picheo de Marcos Eduardo ahí le cantaron el segundo y no le gustó el bateador con una muda protesta sale del cajón hace un swing ahí como para comer tiempo después voltea hacia la tercera recoge las señales que le envían desde el cajón de coach de aquella de aquella zona del campo va a ser listo de acuerdo con su catcher viene para home batazo de foul acá por tercero el machucón de Marco Antonio Gagiola hay dos strikes en la cuenta el umpire de home conversa con el catcher José Luna el umpire de las bases es Carlos Mora que está en el camino de primera a la intermedia ahí al filito de la grama interior se ubica el umpire número 2 de este juego listo haciendo contacto con la placa Marcos Eduardo Baez enfrentando el bateador 17 del juego está ganando 4 a 2 hay hombre en primera suelta para home la pelota ligeramente por fuera para bateador derecho como que ya quería jugar la bola el catcher pensando que era el tercer strike no señor dice el principal que no concede tenemos un out el que corre por primera es Cristian Navarro le dieron pasaporte de hecho fue el primero que ha otorgado en este juego Eduardo Baez el derecho que baja los brazos al pecho suelta para home sale el corredor ahí se tira el segunda base un clavado evita que la pelota vaya al jardín central pero no evita que los corredores lleguen quietos a su destino Navarro a segunda el bateador Marco Gagio la primera era un jugadón que estaba siendo Alejandro Rojas tirándose un clavado sobre su derecha atrás del segundo colchón si la verdad que no pude evitar el resto pero a mi me parece que son muchos imparables para tan poco trabajo de este muchacho ocho ya Armando si este es un infil hit que se convierte en el imparable número ocho hay hombres por segunda y la primera base quizá Navarro se va a tercera y la pelota corre hacia el central pero la cortó bien el segunda base en un clavadón Alejandro Rojas al primer picheo Wilber Valencia roletea el short Eric Sánchez gira a segundo un auto y en la vuelta para primera ahí está el doble play que jugada del short 6-4 de Eric Sánchez para Alex Rojas y completan el doble play con Manzanares en la primera base 6-4-3 para el bateador Wilber Valencia se acaba la amenaza cuatro batearon con un hit uno en las bases nada más que platicar cuatro entradas completas se van los Mets están ganando en la higuera de Zaragoza al ritmo de cuatro carreras contra dos de regreso en la mejor amigos aficionados llegamos a la quinta entrada bateando Alejandro Rojas por los Mets Poli Figueroa adelante play ball muchas gracias oye que buena exhibición de este muchacho Eric Sánchez hasta el momento que cumplidor el chamaco como parador en corto Pablo tenemos el primer strike cuando quiso sorprender con tocas de pelota sobre la marcha Alejandro Rojas que hoy tiene un par de bases por bola recibidas una carrera anotada pelota a la goma la pelota a la zona buena y ya le cantaron el segundo strike es verdaderamente gratificante saber que está usted atrás de su radio escuchando este bay ball que está en vivo y en directo precisamente desde el Dennis Reyes en preparación suelta viaja le tira un alto fly vamos a buscar el primer avance vamos a ver si lleva y capturó la bola ahí capturó la bola el terreno de foul tenemos el primer out para que venga aquí a la caja de los bateadores Luis Ángel Arguelles el que nos tiene en ventaja así que mi indio Miguel Mario Delgado recuperate amigo y ver el próximo domingo donde vamos a estar todo depende de los resultados dominicales precisamente porque justamente los equipos que están como anfitriones el equipo de Liguera y el equipo del Carrizo tienen ventaja de dos juegos aún es decir ellos están obligados a terminar el compromiso el día de hoy para poder avanzar a las semifinales donde hay dos dos clubes sembrados el caso de Jaguara segundo y el caso mismo del tetracampeón listo en preparación aquí viene con su pichón para la goma está encantado el primero y este este muchacho de la zona santa lleva las cuatro carreras del equipo del plan de San Luis han sido producto de él con hit sencillo y cuadrangular son las cuatro producciones de este número dieciséis en la casaca listo en preparación suelta pero otra goma muy alto el picheo una bola con un strike hoy Luis Fernando Méndez se ha enfrentado a veintitrés hombres ha regalado seis bases por bolo más una intencional son siete le han conectado cuatro hits para cuatro carreras limpiecitas por eso decíamos que y en relación a los dos picheres nunca un juego se parece a otro en preparación suelta batazo alto largo profundo esa pelota va para atrás el jardinero capturó allá en el mero callejón en el mero callejón la capturó en muy buena forma y tenemos el segundo bueno entre comillas entre comillas porque le dio lejos allá en la franja de aviso cristian navarro capturó estuvo a punto de repetir Luis Ángel Arguelles conectando su segundo cuadrangular del juego si le faltó como un metro y medio más para llegar a la barda muy pasmosamente se fue cristian navarro sobre esa pelota en diagonal sobre su izquierda pero le ha dado y bastante bien pelota la goma abatazo por la red ahí viene el tercer avance toma tiro y hasta en primera qué bonita jugada otra brillante defensa señoras y señores se fue la tanda perfecta uno, dos y tres este es el segundo la tercera jugada muy buena del juego así que parte alta de la quinta cuatro vámonos a la quinta baja con el equipo de los Mets a la carga con René Manzanares cuarto VAT Alejandro Rojas quinto VAT y Luis Ángel Arguelles Poli Figueroa Plebol una buena tanda sin duda la que está presentándose aquí al cierre del quinto capítulo abre tanda aquí René Manzanares pelota para la goma estoy encantado el primero quiero de manera mucho muy especial saludar a mi amigo Manuelito Castro allá en Miguel de Zaragoza muchacho que se transporta en cierre para todos lados y siempre con su radito en la mano en preparación suelta pelota de batazo de frente al short bote franco fácil toma el tiro es un poquito comprometido pero a tiempo lo recompone ahí está el camino 63 para el primer para René Manzanares y otro saludo muy especial para mi amigo Goyo López Goyo López que está con mi amigo Isaías un señor invidente acá de San Blas que les mando un abrazo Dios me los cuide por supuesto y que de mí no se olvide nunca cuando aquí está Alejandro Rojas es Alejandro Rojas el que está aquí en la caja de los bateadores listo en preparación que buen picheo la metió ahí el primer strike que onda el Nanky como ese que no lo veía tú el buen Nanky bueno está bueno tiempo está en Estados Unidos listo en preparación suelta hambre carajo que se le murió la mamá deben de haberla sepultado ayer o antier doña Marta en paz descanse no la suegra la suegra ¿de quién era suegro? de Luis Salas de Luis Salas de Luis Salas listo de costado en preparación suelta pelota adentro ligeramente dos bolas dos bolas con un strike para Alejandro si doña doña Marta buena señora de Juan José Ríos de la familia Osorio tras viña dos bolas con un strike listo preparado aquí viene con su ofrecimiento le tiene un alto fly foul por la derecha le emparejo los cartones en dos y dos mi amigo ¿cómo va el Carrizo? dos una ganando y bueno está preguntando así que por lo pronto mi amigo mi amigo José Luis Salgaero hablando de referentes como lo decía el Goyo López ahorita pues este hombre también fue un referente del equipo del equipo del Carrizo le tiene mucho cosito lento lento baja el pitcher fácil toma tira ahí este lado con la ruta de la vergüenza que dicen uno tres para que venga Luis Ángel Arguelles a la caja de los bateadores así que viene Luis Ángel Luis Ángel Arguelles mi amigo José Luis Salgueiro Palacios desde Guatabampo siempre un fiel lo escucha le agradecemos mucho mi chevi ahí seguido nos peleamos por la territorial territorial él defiende el defiende a Guatabampo yo defiendo a Guasabi Mochis por supuesto esto de acostado en el buen sentido de la palabra eso de pelearse no en preparación suena que bonito picheo le quitó velocidad y la puso a la esquina adentro es el primer strike a la cuenta de este hombre que está aquí porque por tercera ocasión por tercera ocasión playa al derecho y base intencional listo en preparación Luis Fernando muy alto el pichón la cuenta al parejito que de repente se siente un calor de esos que te dan ganas de agarrar pedraza al que sea mano aunque no te he hecho nada hace rato estábamos a 32 grados pero a 37 la sensación térmica gente que curioso y ahorita como estamos listo de acostado no tiene gente los centros acomodo bien buen picheo si señor en la esquina de afuera y le clavo el segundo strike 33 grados pero la sensación térmica está en 38 hombre es que es mucho y luego aparte pues el aglomeramiento y esas cosas te provoca otro tipo de calor no de repente se quita la nube que nos estaba haciendo el favor todo el juego y se siente más el calor yo hoy no me puse bloqueador así que ni los gatitos de la casa me van a conocer abrica la pelota bajita se puchó el cálcer escupe toma tira ahí está el camino 23 ponche tirándole camino 23 señoras y señores juego legal dos carreras a una en cinco completas se está ganando el equipo de Ligueras de Zaragoza bueno pues ya avanzamos vamos al sexto capítulo con octavo noveno y primero decir Eric Sánchez Jorge Núñez y Gonzalito Romero Armando 4 a 2 gana el plan de San Luis gracias Poli vámonos Luis Fernando Méndez trabajando ante el bateador derecho Eric Sánchez pichada muy alta por la azotera ofrecimiento pero octavo en la alineación Eric Sánchez ponche tirándole en la segunda entrada voló ocupada en la tercera acá estamos en la sexta el famoso Kuli Sánchez aparece por tercera ocasión a la caja de los bateadores inicia los movimientos Luis Fernando Méndez la recta al centro le canta el strike dos y uno según mis cuentas para Eric Sánchez de dos nada en el juego con la victoria parcial de los Mets del plan de San Luis cuatro carreras a dos hay un gran hueco entre el Chor y el segunda base lanzamiento de Méndez en curva se queda por dentro nos vamos al tres y uno sexta entrada la serie está dos triunfos a uno a favor del equipo Ronald Vega y Guerra de Zaragoza y la gente de Cherrios y de Jaguara pues sacando sus números contra quien irían en caso de que se concreten los dos semifinalistas este día allá va el batazo de Eric Sánchez la pelota pica de Gide en el jardín de la izquierda tenemos el primer imparable para Eric allá se persina y toda la cosa llegando a la primera colchoneta conectando de Gide el imparable número cinco colectivamente hablando para el equipo de los Mets hoy la Higuera fíjese lo que son las cosas ha conectado ocho hits buenos para dos carreras sin lugar a dudas esto se gana así con carreras no con hits porque los Mets tienen cuatro ahora cinco con el de Eric Sánchez y están ganando cuatro carreras contra dos se cierra el tercera base ante cualquier posibilidad del toque de parte de Jorge Núñez lanzamiento de Méndez toque sorpresivo más allá de sacrificarse intentó tocar de último momento una pichada alta incómoda no pudo hay un strike a la cuenta de este novato Jorge Luis Núñez que va de 2-1 en el juego el famoso juego matutino que ya cruzamos hace 38 minutos el mediodía Luis Fernando Méndez voltea vigila el de primera no hay outs Jorge Núñez recortando el madero ahora sí anunciando el toque de bola pichó de Luis Fernando el rozón va de foul pero a mí me dijeron que el toque no es así a mí me dijeron que hay que cuadrarse para tocar no intentar tocar corriendo que es lo que quiso hacer en los dos en los dos pichos que lleva y la cuenta está así cero bolas con dos strikes hay señales que le envían desde la tercera base el muchacho Jorge Núñez de bat blanco ahí está esperando ofrecimiento de Luis Fernando Méndez para la Fox viene para home toca la bola tiene que apurarse el pitcher allá va a tener problemas en primera se barrió con los ganchos por delante la inicial Jorge Núñez y está llegando quieto a pesar del tiro del pitcher inicial yo creo que aquí el factor sorpresa jugó un papel importante al ver que estaba amarrado literalmente pues como que no pensaron que iban a mantener la orden de tocar la pelota y se confió en tercera base se confió en medio mundo incluido el pitcher incluido Luis Fernando Méndez y fue un buen toque ante el riesgo de fauliar y convertirse en un out por regla teniendo dos strikes intentando tocar la bola la ejecución fue buena de Jorge Núñez que con infil llega a la primera base avanza a segunda Eric Sánchez no hay outs y se cuadra para tocar Gonzalo Romero lanzamiento de Méndez tumba la esférica Gonzalo pica sobre la raya dejó más y a tercera y se abre de faul si es que el efecto mismo de la pelota hizo que la pelota se fuera a terreno de faul pero ojos que hay la pelota y tienen problemas pero en serio eso te iba a comentar era bueno el toque sin embargo se abrió de faul ahora lo correcto es lo que está haciendo Gonzalo y para la tercera con el toque de pelota tienes que sacar a ese hombre de la posición si para facilitarle la llegada de la antesala al corredor Eric Sánchez que está en segunda porque se supone que este es el toque más complicado para avanzar estos corredores de primera, segunda y segunda, tercera lanzamiento de Luis Fernando toca por el mismo sector hace bajar al tercera base pero de nuevo se abre de faul ahora vendrá interesante la situación si se mantiene la orden de tocar la bola en un cero y dos ante la posibilidad insisto de arriesgar a que toque de faul nuevamente y caiga el out por regla en este caso cero bolas dos strikes para el bateador Gonzalo Romero que no tiene turno legal dos bases un sacrificio de costado Luis Fernando ahí está el lanzador Méndez recorta el bat Gonzalo Romero suelta para home el pitcher toca la bola va por la línea de tercero untadita al terreno levanta el tercero va a hacer tiro rápido a primera y alcanzó a sacar el out que toque de bola de parte de Gonzalo Romero con toda honestidad es un poema y sobre todo de muchos pantalones porque estaba contra la lona contra las cuerdas como quieran poner y el hombre ejecutó una planchita que si se espían tantito también les llega la pelota untada al terreno pegada a la línea o sobre el lomo de la línea de Cal de Joma tercera ahí tuvo que ir el tercero va a hacer Wilber Valencia y el que asistió en la primera fue el segunda el caso de Irving Díaz y ahí cayó cayó el primer pero funcionó el sacrificio avanzaron a tercera y segunda los corredores tiempo dice el Capi Ruiz el manager del equipo de Liguera va por su pitcher nosotros a una pausa y volvemos con el nuevo serpentinero la mejor FM de la sexta entrada con Carlos Valencia Cristian Navarro y Juan Pablo Fon estamos ya estamos entrando en estado de adultez o de estado ya de como se dice de mayoría de edad Armando sigue igual dos a una anda el equipo de Liguera de Zaragoza gracias poli vámonos y ya juego legal vamos a la sexta ajustada la pizarra una carrera de diferencia nada más dos por una tiene ventaja el equipo centro deportivo Ronald Vega Liguera de Zaragoza sobre los Mets a batear con el cinco en la espalda Carlos Valencia tumba la esférica sorpresivamente y la pelota se va muriendo por la línea de cal de tercera base y salió de faul simple y sencillamente era una joya de toca de pelota porque estaba muy profundo dada la magnitud de este bateador pero ahí en el último momento curvió la bola y salió de faul si apenas salió por la línea de cal ahí cuando venía llegando desde las profundidades de la tercera base Alejandro Rojas iba a ser imposible sacar a Carlos Valencia que tocó sorpresivamente simplemente la cuenta en ser bolas con un strike se abre la sexta bateador número veinticuatro del juego por Liguera de Zaragoza han conectado cinco hits buenos para dos carreras están ganando dos a una les han dado un par de bases han dejado a cinco en las colchonetas los han ponchado en cuatro ocasiones y les han dado un pelotazo listo Marcos Eduardo Baez inicia movimientos al derecho viene para home cañonazo de Valencia de faul por tercera igual poderosa la línea pero muy jalada para su banda cero bolas dos strikes ahora el conteo para el bateador doce cuarenta y cuatro del mediodía saludos Belén dueñas escuchando el béisbol de la gente que trabaja en el estadio Milio y Barra Almada Carlos Valencia cero bolas doce strikes iniciando movimientos el pitcher para home línea sabrosa otra vez por tercera de faul allá cerca de darle a la gente que está fuera del dog out de los Mets por el izquierdo ahí los que están sentados en las sillas de plástico por fuera de la caseta y no sé si le dio a alguien así que la cuenta igual cero bolas doce strikes parece que no hay ningún problema por aquel sector listo va se encuentra la señal viene para home cuidado por la azotea el picheo muy alto para Carlos Valencia uno con dos ahora la contabilidad para Carlos Valencia que se envasó un error del short en la primera entró luego roleteó el short para doble play en la tercera característico movimiento del picheo está parado de frente haciendo contacto con la placa luego se pone de costado viene para home va es cañonazo de Valencia la pelota profunda por el jardín derecho allá pica se extiende va contra la barda allá se barrió para cortar el jardinero central y la metió de aire en segunda y apenas llegó con los ganchos por delante Carlos Valencia la intermedia pero ve la manera como va por ella Jorge como se revuelca en el mero callejón del poder se levanta tiene la mente de aire que apurado llegó este muchacho de segunda base que clase de béisbol estamos viendo y viviendo amigos aficionados y describiéndole a usted estas grandes jugadas en estas grandes emociones de la pelota ahora si que caliente de la Clemente Grijal Bacota doblete para Carlos Valencia ajustado y toda la cosa está en posición de anotar a calentar un pitcher por el equipo de los Mets cuando ya se cuadra el bateador Cristian Navarro vigilan al de segunda viene Báez para home tumba la esférica Cristian el tiro va a ser a tercera out en tercera tocó la bola Cristian Navarro quedó muy cerca del catcher subió José Luna volteó a tercera vio tiempo metió el bazucazo ahí donde echaron fuera Carlos Valencia lo echaron fuera del 2 al 6 buena la asistencia otra vez del parador en corto en tercera Eric Sánchez 2-6 el camino cayó el out en el toque de bola en el intento de sacrificio fallido finalmente bola ocupada para Cristian Navarro en la primera base el hombre que tocaba Cristian Navarro hay un out en este ajustado pizarrón pizarrón de dos carreras contra una a favor del equipo de ligara de Zaragoza cuando viene a batear Juan Pablo Pong Baez despejando ligeramente el panorama eliminando el más adelantado listo de costado el pitcher con hombre en primera suelta para home buena recta le acantaron el primer strike al séptimo bat Juan Pablo Pong ya se volvió a nublar aquí en el estadio de béisbol ejidal del plan de San Luis en este escenario repleto y en serio la tribuna central llena y los costados también con muy buena asistencia disfrutando del béisbol por supuesto toda la fanaticada de costado el pitcher inicia movimientos viene para home Baez hallaba la pelota de imparable al jardín central le metió el guantazo el pitcher la pelota partió en dos el diamante y tenemos a dos hombres en circulación de parte del equipo Liguera de Zaragoza con este sencillo el Prado del medio de parte de Juan Pablo Pong a segunda se movió Cristian Navarro Pong el bateador a primera y un emergente para batear número 17 parece Araujo vamos a ver es Romario Cota este es Romario Cota novato por novato se va Juan Carlos Soto hombres en segunda y primera tenemos una a ver dice el sonido local que es Emilio Coto Romario Cota al primer picheo saca roletazo la toma el chorda segundo un out vuelta para primera abre el compás el primer avance imposible llegó quieto después dijo Emilio Cota el sonido local Emilio Cota a la primera base con bola ocupada 6-4 lauda en segunda para Juan Pablo Pong cayó el segundo tercio déjame decirle que avanzó tercera en el intento doble play en la jugada que hicieron el hombre que avanzó tercera es Cristian Navarro 6-4 el force out para el que corría de primera a segunda y a batear Marco Antonio Gagiola hombres en las esquinas par de tercios fuera Báez intentando cerrar esta sexta entrada sin daño ya le metió el primer strike al bateador Marco Gagiola el noveno en la alineación pelotazo en la segunda entrada doblete en la quinta acá estamos en la sexta par de tercios abajo Marcos Eduardo Báez trabajando poniéndose de acuerdo con su catcher José Luna viene para Juan pelota que viaja le tira abanica ya pusieron al joven Marco Gagiola en cero bolas con dos strikes 2 a 1 nos decían que el Carrizo tomó ventaja allá en la serie que están librando en el en el estadio galasburrola de Mochicahui aquí está el marcador igual a favor del equipo de la higuera 2 a 1 abrazantes con nombres en tercera y primera listo Báez viene con la parábola muy alto el picheo una bola dos strikes sexta alta por tercera corriendo Cristian Navarro por primera lo hace Emilio Cota quiero de manera muy especial allá en la ciudad de México ahí con mi amigo con mi amigo Yamil Martínez está mi amigo Yair Fernández que le mando un abrazo amigo el grandote hermosillo te mando un abrazo aquí está Báez viene para home sale un globo atrás de la primera base la pelota va a caer de imparable atrás del hombre de la primera colchoneta qué fortuna qué suerte se arrepintió en el swing Marco Gagiola y salió un globo atrás de la primera base pica de hit produce carrera Navarro Timbra el 3 a 1 a favor del equipo de Liguera de Zaragoza y nunca dejó de correr habiendo dos outs el jovencito Emilio Cota y voló hasta la tercera colchoneta produce carrera Marco Gagiola con hit al derecho hay hombres en las esquinas hay dos outs a batear Wilber Valencia esperando ofrecimiento de parte de Baez suelta para home buena recta al centro le metió el primer strike y es que ese tipo de breaks en el béisbol siempre van a existir Armando cuando aparentemente alguien se está viendo muy bien y alguien muy mal el muy mal se recupera con un suertazo si la verdad que con mucha fortuna de por medio y si usted quiere le salió y aquí viene para abrir por cuarta ocasión Wilber Valencia la alineación del equipo de Liguera resultados parciales estación Mamuda gana 12 a 1 allá otro cañonazo igual la pelota al derecho corto el batazo viene el jardinero captura y cayó el tercer out buena buena la desplazada de Jesús Esquer atacando la bola agarra la línea de Wilber Valencia el jardinero de la derecha y cayó el tercero amigos de la mejor son dos cuatro seis bateadores dos se quedaron en las bases una carrera se anotó y el equipo de Liguera cuando se va a la parte alta de la sexta la entrada está ganando ahora tres por una en la mejor la alineación Irving Díaz por Higuera que gana tres a una Poli Figueroa Playbol bien muchísimas gracias vamos nos entramos de lleno al último tercio del juego Irving Díaz en preparación aquí el derecho suelta pelota está encantado ahí está el ponche sin tirarle esto significa el número cinco el número cinco que está recetando precisamente el lanzador estamos hablando de Marcos Eduardo Báez tiene aquí el ping pong este muchacho es un devorador de capítulos ya lleva más de treinta y treinta y tres entradas ¿no? treinta y tres y un tercio en playoff treinta y tres centradas y un tercio en playoff imagínate y es su cuarta salida eso es correcto casi a ritmo hasta su fuerte por tercer lo colocó totalmente a tercera base levantó el guante antes por entre las piernas se hagan cuenta que en el fútbol hicieron un túnel ya ya cada tercera base o sea de cada equipo siendo siendo el mejor cocinero se les ha ido el tomate entero y sí sí uno y uno así que error nada más que este es el segundo error que está cometiendo el equipo del plan de San Luis recordar que el otro fue la primera entrada del semaco Eric Sánchez vamos a play ball está aquí a la carga de los bateadores Chale González hoy tiene hit sencillo productor base por bolas y ponche sin tirarle listo de costado y con mucha razón porque hay hombre en circulación aquí Baez Baez suelta viaja qué bonito pincheo patinó le tiró y abanico tenemos el primer extraño cada cuenta del bateador impresionado por la tremenda capacidad de convocatoria que tuvieron ambos equipos el equipo de Liguera está regresando sus viejos tiempos en cuanto a llevar gente a las giras ya fueron y vinieron y siguen y vinieron al pelito ah ya ah mira pues uno está peloncito y otro está mechudo allá va la línea después del error vito aquí pelota al mero hueco de la tercera y aquí los los anegres compadres Raúl Zavala y Juan Alejandro Arredondo Pacheco uno tiene mucho pelo y otro no tiene nada a gusto que temprano empezaron aquí en el equipo mal calor bueno vamos a llevarse primera y segunda viene aquí Carlos Valencia viene a la caja de los bateadores con hombres en posición de la otra sobre todo el de la segunda colchoneta que es un error es pauliano que está ya anclado en la intermedia listo de acostado en preparación suelta batacito allá por el rumbo de la tercera el tiro va para la segunda y hasta ahí nada más el tiro la primera era muy lento el batacito ahora si alcanzaron a sacar en la intermedia por el camino 54 a Carlos Rodríguez muy ocupada para Carlos Valencia hay hombres en las esquinas así que por lo pronto de anotar ese hombre de la tercera y el otro son carreras sucias para el picheo de este muchacho este muchacho Marcos Marcos Eduardo Váez está aquí Cristian Navarro en la caja de bateo hay hombre en posición de anotar listo de acostado Marcos suelta pelota la Gómez ah que bonito picheo la esquinita de afuera estoy encantado el primero lógico lo brinca los ampayes de tribuna lógico los que le van a ligar en Zaragoza los que le van a aplaudir pero más aplaudieron listo preparado de acostado el derecho suelta viaja de batazo fuerte por primera no sé por qué quiso hacer eso ahí quiso tocar al corredor simplemente toca la primera última entrada con segundo tercero cuarto batear por el equipo de los Mets por el primero a Playbol muchas gracias cerramos la séptima entrada es que me mandan la foto aquí Raúl otra foto diferente a la tuya buen picheo estoy encantado el primero abre estando aquí Erick Sánchez donde están este par de bandidazos un mechudo y un pelón Raúl Zavalli Juan Alejandro saludos oídense mucho disfruten sobre todo esa muy excelente amistad que tienen a cambio de velocidad pelota bajita amigo Lalito mi amigo Lalito Lalito Félix ah sí él le va mucho a los Mets pero a los de Nueva York arriba mi Mets dice le mando un saludo mi hijo cuídate mucho el buen Lalito Félix ya viste el 24 de julio hoy 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 como hay memes buen picheo pelota pegadita esta pegadita y ahí están los empires de Liguera de Zaragoza ahí están protestando la apreciación tres carreras a una este es ventaja el equipo de Liguera de Zaragoza buscando sobrevivir a un octavo juego lo mismo que el equipo de la de Mochicago allá en el Pancho Galaz listo en preparación suelta le tiramos chocón lento faul este muchacho las agarra todas menos ese playcito ahorita así que la cuenta va al dos y dos Erick Sánchez cómo anda Erick play al central base por bolas y camino cincuenta y tres el juego lento juego lento que va que vuela ya para las tres horas dentro de dieciocho minutos estaremos llegando justamente a las tres horas listo de costado Luis Fernando suelta viaja pelota bajita tres y dos tres bolas y dos se trae séptimo capítulo no trajo nada para el equipo para el equipo para el equipo de Liguera y Zaragoza pues no vi la camioneta de Ronald ahora no la vi el buen Ronald Vega listo en preparación pelota bajita la base por bolas decía Agustín es una base por bolas que puede llevar mensaje hay hombre la primera colchoneta viene aquí a la caja de bateo el chamaco Jesús Esquerra miren que chulada está la panorámica don Poli dice Raúl sí me imagino sin pendiente de nada a gusto con la familia una panorámica preciosa que nos mandan aquí mi buen René Hernández está mandando un saludo una alegria media transmisión como siempre dice la abuela ligera te saludo René pelota bajita por fuera así que tenemos una bola no hay strike séptimo capítulo parte de abajo 3 a 1 está en ventaja el equipo de Liga de Zaragoza hay movimiento del bullpen el equipo visitante allá va Rubén Darío Sabori esto en preparación aquí viene con su picheo pero tú les quiere de afuera hay cantado se movió el tercera aquí tratando de buscar que no lo sorprendan fíjate que si si se dedicaron a conservar el zacate qué bonito se va a estar en este estadio bonito bonito se va a estar ese es el famoso zacate huilanche listo de acostado se va a cuadrar para tocar órale allá va una buena línea pero de faul se pintó para tocar se escuadró y sacó buen cañonazo pero de faul buen cañonazo donde no cuentan hay una pelota acá atrás de la Pire una pelota acá atrás de la Pire pues no era para mí pero la voy a agarrar yo creí que había venido del bullpen allá del lado de la izquierda hay una solicitud de cambio de esférica acá de parte de Luis Fernando Méndez Luis Fernando Méndez también está en el equipo de los secretarios del equipo Mochida que trabocón pero dicen que está mejor Juan José Ríos y por ahí San Blas también esto de acostado aquí está muy alto el picheo alto y por dentro así que pues uno nunca termina de aprender en eso de las de las jugadas que vienen no el no el Luis Gargiola que está el que está en el cajón de coach pero haz de cuenta lo ves caminado de cuenta lo hice listo preparado aquí está el derecho le tira Machocón foul allá por el rumbo de la primera colchoneta donde está el coach ayer ayer que decíamos estábamos estábamos viendo pues como el equipo de los Yankees iban ganando y le ganó el equipo de los Orioles que los Orioles no está tan mal como los números de ganados y perdió dice se te va a recuperar el equipo de los marineros desearon los más calientes en cuanto a victoria consecutiva si listo de casado aquí viene línea la pelota la toma el primero y este es un doble play facilito un doble play facilito linda la primera del 3 al 3 se despegue el panorama para que venga aquí a la caja de los bateadores de manzanares fíjate lo que es estar medianamente cuidando al corredor él juega atrás y ese vuelo no la agarra nunca pero son son los de los famosos breaks que tiene el béisbol esas cosas ocultas que no se dicen pero finalmente ahí está vámonos play bola aquí está René pelota bajita una bola no hay strike qué peligroso que esa niña vaya con sus manitas así ahí sobre la malla protectora que hay aquí un faul de guarda la bola pues de ellos peligrosísimo listo de casado no tiene gente más qué buena recta la lisa la puso en la esquina de afuera el strike cantado el primero una bola un strike hay dos hay gente más de tres a una el juego ya es veterano ya estamos en el séptimo capítulo aquí en el 90.9 de FM listo en preparación suelta le tira línea la pelota va buena de hit en cañonazo para su banda la importancia del doble play la importancia de esa de esa jugada que yo diría le volvió a sonreír la suerte el equipo de la higuera de zarabosa con esa línea a las manos del primera base y es correcto este es el sexto imparable que están sacudiendo al equipo del plan de san luis para que venga dejando rojas a la caja de los bateadores es alejandro rojas el tercer avance el tiempo dice el coach picheo allá va el centro del diamante y rubén darío sabor está en el golpen desde ayer desde la segunda entrada lo hemos visto en el golpen allá se acerca todo el infil en pleno a la conferencia en el centro del diamante así que por lo pronto pues vamos a ver vamos a ver cuáles son las instrucciones respecto de esta situación bueno que envidia estar allá en Mazatlán que envidia fíjate lo que es el béisbol si no fuera afortunadamente tenemos trabajo ahorita quizás estuve yo en la ciudad de México con el con el de ir con el de ir y de ahí viajar a Puebla martes miércoles y jueves porque tiene juego ahí el equipo de los pericos de Puebla vamos a ver la primera conchoneta primera imparable para no es el segundo para Manzanares es el segundo imparable preparación suelta pelota curvita pelota bajita que buen trabajo de Freddy el empaño principal ha hecho un espléndido trabajo las bases no han tenido problemas pero el tercer empaño brilla por su ausencia por segundo domingo consecutivo listo preparación suelta bien a medio swing picheo aunque no haya existido medio swing estaba picheo excelente lo sorprendió porque le puso la recta así que así que la cuenta está parejita una bola con un strike tres por una gana el equipo de liguera tiene un juego más listo de costado aquí va a venir con su picheo lanzamiento por fuera cualquier cosa otra recta de muy buena manufactura pues así que para el próximo mes de septiembre la primera temporada de la liga Ramón Cota Aguilar en su edición Daniel Ibarra Heredia una liga que promete una liga que está aquí está el ingeniero Ramón Cota por cierto que anda dos bolas que no nos trae le tira batazo corto corto ataque el jardinero central con buena velocidad capturó la bola en gran forma tercera así que playa el central señoras y señores vámonos siete completas seguimos igual tres a una gana el equipo de liguera capítulo con Juan Pablo Fong luego viene este muchacho Emilio Cota y Marcos en Cagiola en esta pizarra que marca a favor del equipo de liguera de Zaragoza tres carreras a una Armando Valdenebro gracias poli vámonos llegamos a la octava entrada juego adulto recta final viene bateando o a batear Juan Pablo Fong esperando envío de parte de Marcos Eduardo Baez pichó bajito por dentro para batear derecho una bola sin strike para este casaca veinticuatro séptimo en la alineación del equipo deportivo Ronald Vega Higuera de Zaragoza ganan tres por una al momento lanzamiento de Baez batazo de Juan Pablo Fong va de foul esto por el rumbo de la tercera base la cuenta pareja una bola con un strike y ya decíamos el equipo Higuera de Zaragoza ganando tres a una forzando al momento para que haya juego vespertino una serie que de mantenerse esta tendencia este resultado se empataría tres victorias por bando hay un empate por medio este es el juego número siete iríamos al octavo juego de la serie lanzamiento de Baez pelota que viaja cañonazo profundo lejano por el izquierdo pero de foul que buen cañonazo de parte de Juan Pablo Fong pero muy jalado una bola dos strikes Fong tiene un elevado al derecho en cuenta completa en la primera entrada rola el short en la cuarta también en conteo lleno y pegó hit en la sexta acá estamos en la octava lanzamiento de Baez el picho abajo Juan Pablo Fong apareciendo por cuarta ocasión en esta jornada matutina ya larga son las trece con veintisiete trece horas con veintisiete minutos arrancamos a las diez treinta y dos de frente Baez cuando hay un tiempo pedido tres horas al momento cuando hay actualización después del del gran slam de Germán Cuevas no siguen igual pero ya en en seis completas Mochicahue le está ganando cinco a dos a el Carrizo aquí hay un cambio de pelotas hoy un cambio de pelota para el pitcher aquí la pizarra está tres por una gracias amigos de la mejor hay reporte desde cabina de locutores listo Baez de acuerdo con su receptor viene para home batazo de foul otra vez por tercera pero ahora arrastrado el batazo de Juan Pablo Fong va de tres uno en este juego la otra serie también está tres victorias a dos a favor del equipo de los Trigueros del Carrizo allá y acá es decir ganando Mochicahue y Saban a uno más allá también hubo un empate y aquí en el plan de San Luis de ganar Liguera pues también iríamos a otro juego más lanzamiento de Baez a la curva le da sabroso Juan Pablo Fong la pelota al hueco entre tercera y Chorba de G sencillo de Juan Pablo el segundo de la jornada en cuatro turnos para el séptimo va del equipo Liguera de Zaragoza que se instala en la primera base sin gente en las bases con la importancia de colocar en los senderos al hombre que vino a batear como primero de la tanda en esta octava entrada ahora la caja de los bateadores Emilio Cota que entró en la sexta por Juan Carlos Soto aquí se cuadra para tocar el bateador lanzamiento para Holmes se descuadra la línea segunda agarra de Ayer Arguelles luego tira primera y ahí está el doble play línea segunda y luego tiro la inicial esa despeja de un solo lanzamiento el panorama aquí para el pichón de Eduardo Báez para los que anotan línea al cuatro la degolló Luis Ángel Arguelles y luego tiró primera cuatro tres para Juan Pablo Fonga el corredor y relampagueante así como le le describí o le describía cayeron dos outs en esta octava entrada se despejó el camino ya nadie en las bases a batear Marco Gagiola el primer picheo es alto la famosa jugada de doble play amiga de los lanzadores muy amiga de Eduardo Báez aquí en esta octava entrada inicia movimientos el derecho suelta para Holmes cañonazo de Gagiola por el izquierdo ahí la busca el jardinero un paso adelante luego uno para atrás Aronja toma levanta el guante captura y tenemos el out más rápido de lo que se esperaba cayó la tanda a pesar de un hit en tres bateadores se va a la parte alta de la octava entrada en el estadio de béisbol ejidal del plan de San Luis la higuera de Zaragoza tiene ventaja de tres carreras contra una en la mejor la mejor FM sigue disfrutando de la clima muy bien vámonos play ball cerramos el octavo capítulo con Luis Ángel Armeyes José Luna y Humberto Parra el juego ya es muy adulto muy veterano ya tiene canas esto sigue igual tres a una está ganando ligera Armando Valdenebro gracias Poli viene una buena tanda a pesar de que son sexto séptimo y octavo Argueyes Luna y Parra de costado contra este bateador Argueyes de costado el pitcher Méndez suelta para home pelota al centro le cantaron el primer strike a Luis Ángel Argueyes de elegido las altas tres apariciones una base intencional par de turnos sin hit Luis Ángel Argueyes fly al derecho en la primera la intencional se la dieron en la tercera y lo poncharon tirándole en la quinta listo de lado Luis Fernando Méndez viene para home le tira con todo alcanzó a rebanar de foul tres carreras a una el equipo Higuera de Zaragoza está en ventaja una de la tarde con treinta y cuatro minutos tres horas dos minutos tenemos de juego amigos de la mejor gracias por seguir con nosotros en el noventa punto nueve de FM la mejor quinientos cuarenta de AM la mejor en el Facebook de la mejor los mochis y en el triple W punto línea directa portal punto com de RSN el grupo más fuerte en comunicación Luis Fernando Méndez para Omar Güellas aguanta picho bajito dos y uno el del pentágono a quitar la bolsa de sabritas que viene volando es decir la basura que llegó ahí ahí justo al área de home plate a los pies del bateador casi casi fue y quitó la envoltura reno del juego Luis Fernando Méndez poniéndose de acuerdo con su catcher Charlie González viene con el rompiente picho al piso bloquea el receptor dos bolas dos strikes ahora el conteo cuando ya le empieza a ayudar ahora si uno de los bad boy Alan Payne empezar a quitar cierta basura que empieza a volar hacia el interior del campo muchos empaques de quinielas además de las frituras que con el airecito que está haciendo aquí en el ejido plan de San Luis pues comienzan a meterse al campo en una jornada beisbolera donde el clima se ha prestado un poco más para el buen desarrollo del juego dos y dos o tres y dos según las manos del umpire en las señales lanzamiento de Méndez Abanica Arguelles aquí tienen segundo Ponche en la jornada dominical Luis Ángel Arguelles gánatelo usted Ponche tirándole para el de las olas altas el sexto bat del equipo de los Mets cayó el primer tercio estamos en la conclusión de la octava entrada a la caja de los bateadores con el cuatro en la espalda un buen cañonero José Luna no ha pegado de imparable en tres turnos en este dominguito sabroso beisbolero de 24 de julio es pre lanzamiento de Luis Fernando Méndez pelota de faula en el batazo de José Luna hacia atrás y dio justo en la malla de protección de frente a donde estamos ubicados que es detrás de home plate recargado quizá un poquito hacia la izquierda así estamos ubicados en este estadio en las gradas en la parte media de las gradas es decir ni abajo ni en la parte de arriba lanzamiento para home de parte de Luis Fernando Méndez pelota por fuera para José Luna full fly a la receptoría en la segunda entrada dominado con línea el central en la tercera y ponche tirándole en la sexta para este bateador que aparece por cuarta ocasión José Luna espero ofrecimiento de Luis Fernando Méndez a la curva le tira machucón de faul ahí cerca de la de la receptoría quedó la bola y allá va uno de los dos bad boy del equipo de la de casa los Mets a quitar otra envoltura un saludo grande para la familia Camacho aquí Manuelito Castro me pide el saludo por supuesto esperando ofrecimiento José Luna hay un out sin gente en las bases se impulsa el pentágono Méndez le quita velocidad le tira a pierde el catcher lo toca y ahí está el out ponche tirándole camino veintidós hay par de tercios abajo viene a batear Jesús Aarón Jatomea vemos gente en el bullpen del equipo de los Mets de elegido plan de San Luis no haciendo tiros de calentamiento pero han estado ahí por cualquier cosa Méndez sin gente en las bases está de costado el pitcher viene para home aguanta el lanzamiento Aarón Jatomea es bajito tenemos la primera bola hay un cambio de directivo en el Siva Copa hay que mencionarlo ahora es de los Mochi Sinaloa la sede del básquetbol profesional le invito a consultar la información en el www.lineadirectaportal.com donde le tira y abanica Aarón Jatomea la cuenta al parejo una bola con un strike porque ha generado muy buenos comentarios y altas expectativas la llegada de Leonardo Félix a la presidencia del Siva Copa en el básquetbol profesional ahí con los con los equipos y la espectacular liga que se ha conformado en los últimos años lanzamiento de parte de Luis Fernando Méndez por fuera para Aarón Jatomea protesta a la gente de la higuera aplaude a la gente de los Mets la cuenta el 2 y 1 para es Humberto Parra no es Jatomea es Humberto Parra si Jatomea batea de zurdo lanzamiento de Méndez ahora si a la esquinita interior para Humberto Parra corrijo el bateador Humberto Parra y la cantaron el segundo Kazaka 42 de Humberto estamos de regreso amigos aficionados a batear la gente de arriba por el equipo Ronald Vega Liguera de Zaragoza Poli Figueroa llegamos al noveno capítulo a la hora de la verdad toca de bola sobre la marcha para la primera aquí está el chamaco aquí está el chamaco Wilber Wilber Valencia por cierto hace un rato vi ahí en el Facebook que se estaba reportando Cabredito Cabredito Tragones les dijo si les dijo quien sabe que les dijo oye pero si es es levantar falsos eso yo creo que sí se reportó otro Gabriel Soto desde Sonora el hermano del doctor Rogelio allá va la línea por la platura central ataque al jardinero de cabeza y capturó la bola en gran forma qué clase de línea qué clase de jugada qué clase de defensiva clavó la boca en la tierra tirándose de cabeza allá quedó sepultado entre la nube de polvo el jardinero central Jorge Luis Núñez póngale un asterisco en la anotación porque fue una jugada extraordinaria qué barbaridad qué barbaridad de esa la hemos visto varias el domingo pasado le vimos una que hay que verla esa no aquella del domingo pasado no no la del domingo la del domingo estuvo mejor lejos porque fue en el mero callejón aparte ahí va la pelota en corta va el parador en corto ligeramente hacia atrás capturó la bola Irving Díaz dominado ahora no sé pero qué bárbaro pero qué nivel qué nivel tan alto y luego el tema de la moral justamente poniéndola en alto y la cuestión anímica que puede inyectarle a sus compañeros jugar una defensiva de ese nivel para venir a bater en la novena baja es que en serio hay que verlo para creerlo no este muchacho y luego tiene un brazalete a prueba de fuego mano vámonos aquí está Pau Llano no el domingo fue en diagonal al pie de la cerca de cabeza la tomó se levantó tiró y la metió de aire primera no sé él lo conoce así que qué bárbaro no 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 muchas gracias por jugar así de veras tanto año viendo béisbol y uno se embeleza con ese tipo de jugadas todavía tu equipo está perdiendo lo que tú quieras y como dijo Armando clavó la boca en el suelo listo de frente este muchacho Eduardo Váez macho concito lento por las paradas cortas toma el chor tira la primera y ahí de pasadito se le cayó la bola ahí se le cayó la bola ahí se le cayó la bola vamos a ver pregunta a ver qué fue les complicó la jugada el ping pong ya no porque corrió y corrió en serio apretó la cosa ya además pues el tiro fue bajito y oficialmente es error de tiro error de chor el segundo que comete y el tercero que cometa la defensa del equipo del plan de San Luis ya van tres errores dos del chor uno del tercera base qué clase de jugada el center field por más que le quiero dar vuelta a la página no se me viene a la mente otra vez esa jugada espectacular cuando viene aquí en la caja levantó el chale González este muchacho de qué está hecho con estos calores tirar las nueve entradas en la anterior visita del equipo aquí tiró diez entradas diez entradas vino vino al relevo Ángel Hugo diez entradas listo de costado muy alta la pelota por fuera el domingo pasado tiró nueve entradas también tiró las nueve en la higuera y el domingo pasado tiró las nueve entradas y el anterior diez diez o sea lleva diez diecinueve veinti casi veintiocho entradas en tres juegos consecutivos qué bárbaro este le dicen el traga entradas medio swing sí se fue y se fue de cacería aquí el Charlie qué bárbaro pero tú lo ves dices no le sacas grasa ni para frío un huevo pichón ya está no 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 pobre ahí se me lo Álvaro y tira más duro y Álvaro es novato de primer año listo de costado y aquel Jorge también en preparación suelta bastazo elevado quien la busca es el chor ahí está una mano capturando señoras y señores nos vamos a ir a la hora de la verdad al cierre del noveno capítulo y respeto para Eduardo Váez aún perdiendo el juego mis respetos ocho entradas y media tres a una y que de Zaragoza para el equipo de casa los Mets de elegido plan de San Luis con noveno primero y segundo perdiendo tres a una en un electrizante juego de pelota aquí en el plan de San Luis Polifedora Play Ball que la tecnología armando ya preparación suelta viaja recta por todo el centro el centro es que ahora Raulito aparece con pelo y cuando Alejandro se divierten estos niños pero vámonos muchos amigos el de la Bayona otra recta igualita la dejó pasar Catomé y le clavaron el strike la luz bueno pues 5 a 3 se puede la pizarra en la parte alta de la séptima ya en Mochicawi sigue sigue ganando el equipo de de los alegres abarica mira cuántos ponches consecutivos lleva lleva 4 de manera consecutiva hoy tirándole camino 23 cayó el 25 para que venga aquí a la caja de los bateadores Jorge Núñez este hombre no sé si la gente se acuerda el tremendo atrapador que hizo aquí está aquí está Jorge Núñez qué clase de center y dicen que es mejor pitcher todavía dicen que es mejor pitcher Núñez listo en preparación pelota clavada pelota que se va hacia atrás no hay consecuencia este muchacho lleva hoy par de imparables en 4 turnos oficiales en la caja de los bateadores con una carrera anotada y una de ellas se quedó en la segunda consoleta que se han quedado 10 y más del 50% de posición anotada y Fernando Méndez en preparación suelta le tira línea a la pelota y también batea la pelota pica de hit es bárbaro todo lo hace bien este chavo oye el número 7 acaba de pegar hit ¿no? y en el whats audio de la mejor en cabina nos reportan noemí isabel armenta álvarez dice saludos a mi hijo jorge núñez el mejor jugador qué bonito se siente sí cómo no felicidades señora la felicitamos tiene un hijo fantástico me declaro su admirador vamos a prueba aquí está la caja de bateo Eric Sánchez batacito por tercera el tercero toma segundo el tercero Gracias. 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 Gracias.